Vamos a dar inicio, buenas tardes para todos, bienvenidos a este encuentro de Derecho Procesal organizado por el Capítulo Norte de Santander del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a través de nuestro canal en YouTube y a los miembros del Capítulo Norte de Santander que nos acompañan aquí en la plataforma Zoom, también a algunos miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal que nos están acompañando en nuestro canal y por supuesto a los semilleros de investigación, a todos muchas gracias por aceptar esta invitación. Hoy pues como ya se había anunciado en la publicidad que se hizo a través de redes sociales vamos a tratar el tema de la sentencia anticipada, este es un tema muy interesante, considero muy muy relevante frente al cual pues aún existen muchas dudas y precisamente quizá por esas dudas que todavía existen pues se ha generado cierto debate en la doctrina, se ha generado cierto debate pues al interior de algunos congresos de Derecho Procesal en las mismas universidades y pues por supuesto en la práctica judicial lo que nos demuestra que pues este es un tema sobre el que vale la pena discutir y precisamente para eso pues el día de hoy nos acompañan tres invitados doctor Carlos Colmenares, nuestro presidente del Capítulo Norte de Santander, docente universitario y abogado litigante en materias de derecho privado, el doctor Samir Bonet, también docente universitario nuestro vicepresidente del Capítulo Norte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal litigante en materia de derecho laboral y el doctor Ronald Sanabria que es nuestro director de los semilleros de investigación en el capítulo también profesor universitario y litigante en materia penal a todos ustedes, a ustedes tres bienvenidos también les daré a continuación un momento el uso de la palabra para que nos den su saludo de bienvenida doctor Carlos, iniciamos con usted, muy buenas tardes muy buenas tardes, un cordial saludo a todos los que se encuentran en esta plataforma y desde esta sala también a nuestro maestro Jairo Parda Quijano quien es Colombia en el mundo, muchas gracias a todos doctor Samir, continuamos con usted buenas tardes primero queremos agradecer la invitación que se nos ha hecho para participar en este encuentro igualmente un saludo muy especial a todos los abogados, funcionarios pero especialmente los estudiantes y semilleros de derecho procesal que están conectados en este momento finalmente Ronald, buenas tardes buenas tardes a todos maestro Colbenares, doctor Samir, Tatiana en la medida que estamos entre amigos trataré en la medida de lo posible dejar a un lado los preámbulos de doctor, a partir de ahora me referé con ustedes como son mis amigos Samir, doctor Carlos por Colbenares, si me lo permite un poco la admiración que le tengo y Tatiana a todos los que nos escuchan en Zoom tenemos a miembros del Instituto del Capítulo Norte y también del Nacional buenas noches, gracias por tardes noches gracias por aceptar la invitación por estar con nosotros a todos los que nos escuchan por YouTube igualmente observo que ya hay más de 100 personas eso demuestra el interés sobre la temática y un poco el voto de confianza con nosotros contarles rápidamente que el Instituto del Capítulo Norte de Santander va a empezar una nueva etapa si se quiere con encuentros de derecho procesal el primero fue el de estándares probatorios con Maximiliano Araburo y con Miguel Muñoz que está colgado ya en el canal de YouTube y este es el segundo la idea es tocar temas de relevancia nacional que tengan impacto práctico pero también con una base teórica y la idea es que sean esto que encuentros que varias personas se unan a discutir por una temática entonces los invitamos y esperamos que nos sigan las redes sociales ya todas están habilitadas y vamos a intentar compartir material de calidad para que el derecho procesal se divulgue, se discute y crezca en Colombia así es Ronald y bueno ya para iniciar propiamente con este encuentro de derecho procesal quisiera primero comentarles a todos ustedes cómo va a ser la metodología que vamos a utilizar el día de hoy para desarrollar esta actividad básicamente este encuentro va a estar dividido en cuatro grandes partes en la primera vamos a abordar a través de algunas preguntas más o menos cuatro o cinco preguntas algunos temas de derecho procesal que nos van a servir como de base para entender mucho mejor lo que es la sentencia anticipada la sentencia anticipada en el Código General del Proceso luego vamos a tener una segunda parte de este encuentro en el que vamos a abordar puntualmente las tres causales que prevé el artículo 278 del Código General del Proceso posteriormente en una tercera etapa vamos también a desarrollarlo a través de preguntas ya algunos problemas concretos ya algunos problemas más controversiales sobre las dudas que se generan hoy por hoy acerca de la sentencia anticipada y finalmente pues vamos a abrir un espacio para que ustedes quienes nos están acompañando en este momento pues puedan formular algunas preguntas que iremos seleccionando pues a lo largo de esta actividad ya teniendo en cuenta entonces esta estructura de cómo va a ser la actividad voy a comentarles un poco también cómo vamos a ir desarrollando esa estructura en un primer momento la actividad va a iniciar con preguntas y la tercera y última etapa también lo van a hacer a través de esa metodología por lo que entonces yo haré la pregunta le daré la palabra a alguno de los panelistas pero los otros panelistas tendrán la oportunidad de que si tienen algún comentario que hacer o si tienen alguna controversia acerca de la posición que asuma alguno de ellos pues también podrán tener el uso de la palabra para lo cual pues la solicitarán y yo pues obviamente se las concederé ya puntualmente en la segunda etapa que es en la que se va a hablar de cada una de las causales del artículo 278 del código general del proceso estas causales pues ya fueron distribuidas a nuestros invitados entonces ellos en un término de 10 minutos nos las van a exponer de la manera más suficiente posible entonces ya vamos a dar inicio sin más preámbulos pues a esta primera etapa de la actividad en la que como les comentaba vamos a abordar temas de derecho procesal que nos van a servir como base para entender la sentencia anticipada iniciemos con el doctor Carlos Colminares como sabemos el código general del proceso pues es un código reciente desde el año 2012 y con el código general del proceso se trajo al proceso colombiano muchos cambios realmente son varios los cambios que nos introduce este código procesal a los procesos en Colombia puntualmente me quiero referir al proceso declarativo y al procedimiento verbal porque quisiera Carlos Colminares que usted nos comentara cómo es la estructura o cómo era la estructura de ese procedimiento en el código de procedimiento civil y cómo es ahora con el código general del proceso para que entendamos un poco cómo es que está funcionando cuál fue realmente ese cambio que trajo el código general del proceso a partir del año 2012 Hola Tatiana muy buenas tardes un cordial saludo a todos y empiezo de la siguiente manera en estos momentos ya estamos familiarizados con el nuevo código general del proceso que fue sancionado el 12 de julio del año 2012 y que fue liderado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal en cabeza del maestro Jairo Parraqueano y el equipo que lo acompañó allí de grandes maestros como el Fabio López Blanco como el doctor Ramiro Bejarano como Marco Antonio Álvarez como el doctor Miguel Rojas Miguel Enrique Rojas y muchos más donde además son un código muy democrático y que recorrió los 32 departamentos y que bebió también del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en 1970 es sancionado en Colombia el código de procedimiento civil y como está pidiendo la estructura de lo que tiene que ver con los procesos declarativos quieren hablar con el siguiente panorama en cuanto a lo que tiene que ver con la arquitectura de los dos códigos es decir cuando uno toma el código general del proceso del año 2012 y va al código de procedimiento civil en cuanto a la denominación de los libros no va a encontrar ninguna diferencia porque ambos códigos tienen cinco libros el libro primero los sujetos libro segundo actos procesales libro tercero los procesos libro cuarto medidas cautelares el libro quinto cuestiones varias aquí nos vamos a ubicar en el libro tercero que tiene la misma denominación la denominación son procesos declarativos en el código de procedimiento civil tenía unos procesos declarativos ya vemos los procesos declarativos genéricos y eran los siguientes procesos que tenía el ordinario que aparece en todos los códigos de Iberoamérica y en 1970 se le encuentra un hijo que es el abreviado o sea un abreviado y un ordinario es idéntico la única diferencia con bienes pedagógicos es que el término de traslado del ordinario eran 20 días en el abreviado eran 10 fase probatoria eran 40 días y otros 20 días o sea era la mitad de todos los términos pero tenía la misma fase y en 1970 el proceso declarativo está conformado por el ordinario el abreviado y el verbal hasta allí funciona y tiene tres cuatro declarativos especiales que hoy seguimos más uno nuevo que es la expropiación el deslinde y el disónimo esta era la estructura y ya se van a ser conformados en el año en el año 1989 con el decreto 2282 se modifican tanto el proceso ordinario como el proceso abreviado en el sentido que se conforma una nueva etapa y mire como el aspecto cultural está considerado en el artículo 101 pero la mayoría de jueces y litigantes en Colombia lo conoció como artículo 101 si uno va al código en el proceso hoy en día todo el mundo habla desde la audiencia inicial pero aquí era el artículo 101 en el artículo 101 de que habla del artículo 101 habla de la conciliación habla del saneamiento de la decisión de sesiones previas de la aviación del litigio inicialmente fue traumático este artículo 101 yo recuerdo que se paralizó en los procesos para efectos de llevar a cabo las audiencias entonces fue bastante brusco y se creó un nuevo procedimiento un hijo al verbal y se inventó el verbal sumario que en mi concepto no debió nunca haber nacido y de por sí absolutamente quiero advertir en el código de procedimiento civil no hay oralidad pero no hay ningún sistema de proceso puro o sea para decir que es únicamente pura escritura por cuanto a la práctica de las pruebas pues si hay oralidad por ejemplo en el caso como ha recibido un testimonio pero en el código de procedimiento civil se le brinde culto a la escritura y yo tengo la experiencia porque estaba en la rama judicial que por ejemplo había una paralización de los procesos por cuando los abogados tenían que llevar el papel y era un papel sellado cuando se dejó de usar el papel sellado el costo del papel se llevaba en 6 pesos pero estoy hablando de 1976 1977 la mayoría de abogados llevaba el papel y mucha vez era papel que tenía costo de 1 peso y luego taquía de estampillas el juzgado lo requería y se paralizaban los procesos por cuanto no había papel sellado imagínense ustedes cómo era ese proceso en ese momento pero entonces en 1989 al verbal se le crea el verbal sumario y la diferencia es que el término de traslado son 4 días que tiene una sola audiencia que de única instancia refiere luego hay una reforma importante en 1900 que considero que de las aspectos más importantes del código de procedimiento civil es lo que tiene que ver con la notificación antiguamente se paralizaba el proceso en la notificación al demandado por cuanto hay todos los demandados trabajan entonces cuando el citador caía en un cargo caía en los juzgados iba a las casas pues no encontraba al señor entonces había un emplazamiento por ocultamiento que cosa tan difícil podía establecer si se ocultaba o no se ocultaba y en el año de 1989 esto fue superado con el artículo 320 y se encontró un nuevo sistema de notificación que todos conocemos que es pacífico que es la notificación que se envía la comunicación y luego llega el aviso es decir lo que está bien en el artículo 291 y 292 es un sistema de notificación pero que hasta 1989 era supremamente difícil así viene el proceso y la última reforma que tuvo es una reforma que es la ley 1395 del año 2010 allí sucede algo supremamente importante se elimina el ordinario y se elimina el abreviado y entonces en el artículo 396 del código de procedimiento donde está el ordinario se le cambia nombre es decir que lo que se coge en toda Iberoamérica como ordinario en Colombia se llama el verbal y se trató como para tratar de encontrarle una mejor denominación para que guardara coincidencia con el gran cambio que es que el cambio cae entre el código general del proceso y el código de procedimiento civil es que en el código general del proceso se habla de la oralidad pues bien la estructura del código de procedimiento civil con la ley 1395 del año 2010 y con el decreto 28 antiguos se estableció de la siguiente manera se inicia con demanda va al juez viene la admisibilidad se admite y no admite o rechaza se le explica al demandado se le corre traslado y posteriormente en el antiguo después del término de traslado venía una fase probatoria después frase alegatos y por último la sentencia todo completamente escrito cuando viene la audiencia viene la audiencia de la que estamos hablando de desviación de hechos pero sirve de aspecto cultural porque hoy en día ya es un tema que es más agradable y más ameno pero ya se hizo experiencia precisamente en el año de 1989 con el artículo 101 cuando viene la 1395 del 2010 se modifica el artículo 372 del código de procedimiento civil 392 en el sentido de que haya una sola audiencia y que se recoge toda la experiencia que el verbal tenga precisamente participación del juez y que el juez pueda en esa audiencia proferir la sentencia cuando viene el código general del proceso para cambiarlo con el código de procedimiento civil hubo una transición allí porque resulta que cuando vino la ley 1395 empezó a regir el primero de enero del año 2011 y era tres años para implementarla pero en el año 2012 se sanciona el código general del proceso y cambia efectivamente la estructura porque ya no vamos a hablar de un proceso escrito sino es un proceso oral y yo quiero que aquí sobre todo para los estudiantes que tengan claro que cuando se empieza a desarrollar el código general del proceso y que se empieza a recorrer todo el país se lucha precisamente por la oralidad y hoy estamos frente a un proceso verdaderamente oral y donde la tecnología tiene que servir es cuáles son las fases actuales del ordinario que hoy en día es el verbal y el verbal sumario se inicia con demanda se le presenta al juez y el juez decide si la admite la inadmite o la rechaza se notifica al demandado se le corre traslado y vencido el término de traslado el juez señala fechidora para llevar a cabo una audiencia es decir que de acuerdo con el código general tenemos un proceso de fase oral de fase escrita y de fase oral la fase escrita es hasta llegar a la contestación de la demanda bien guarde silencio el demandado vencido ese término ya de traslado o demanda de reconvención se señala fecha para la audiencia que en sí es muy similar al artículo 101 pero esta audiencia es más completa que es lo que se conoce en la doctrina iberoamericana como la inmaculación del proceso y tiene muchos fines entre ellos que lleva a cabo la conciliación porque la mejor sentencia que se puede profecer en un proceso es la conciliación cuando ambas partes llegan a un acuerdo que tiene fines de paz fines de convivencia también hacer el saneamiento del proceso se establece también lo que es la fijación del litigio ya claro para saber qué hechos están verificados y qué hechos requieren pruebas entonces la conclusión es que en la nueva estructura en la audiencia del artículo 372 y 373 es un proceso donde tiene fases de demanda escrita contestación escrita la práctica de las pruebas es en la audiencia pero hay pruebas que uno sabe que el dictamen pericial se llega junto con la demanda o la contestación y tiene una fase obligatoria que no puede ser sentencia sin alegatos por cuanto los alegatos hacen parte del proceso es en tanto en el artículo 140 del código de procedimiento civil la omisión de los alegatos es causal de nubidad y en el artículo 133 del código general de procedimiento también es causal de nubidad y eso tiene que ver con la estructura del proceso como tal cuando viene el código general del proceso y se establece el nuevo procedimiento quedaron en Colombia lo que era el ordinario y el abreviado pero en estos momentos son muy pocos ordinarios y abreviados que existen en el país porque yo estoy verificando y algunos jueces civiles de Egipto todavía están tramitando ordinarios pero la fase es que en el momento en que se decreten las pruebas en ese proceso se aplica la nueva ritualidad de este proceso cuando estamos hablando del nuevo proceso oral pues requiere de unos elementos que son el de la inmediación y el de la concentración y se le ha puesto a un proceso por audiencias de manera que dentro de las fases que estamos viendo todos entonces hay una fase escrita que es para la demanda para la contestación para llegar al dictamen penicial de ambas partes y posteriormente el resto de fases es netamente para audiencia con un juez director del proceso con unas amplias facultades y donde hay un norte en ese proceso sobre el cual gravita el código que es la tutela efectiva el plazo razonable y el debido proceso pero en sí esa es la estructura del proceso declarativo muchas gracias muchas gracias gracias por su respuesta doctor Carlos pasemos a la segunda pregunta que la va a responder Samir Bonet y que como lo visoró usted en la pregunta que acaba de respondernos el gran cambio del código general del proceso respecto del código de procedimiento civil quizá es ese proceso oral y por audiencias entonces doctor Samir cuéntenos realmente en qué consistió esa transformación entre ese proceso escrito y por etapas del código de procedimiento civil al proceso oral y por audiencias que nos trae el código general del proceso bien gracias nuevamente bueno en parte como el doctor Colmenares ahora explicaba lo primero que tal vez hay que aclarar teniendo en cuenta que hemos observado que hay estudiantes y semilleros presenciando la actividad es que tradicionalmente cuando se habla de proceso escrito se quiere hacer referencia a un proceso en el que prevalece la escritura pero que no necesariamente excluye la oralidad de la misma manera cuando se habla de un proceso oral no quiere significarse un proceso que excluye la escritura sino aquel en el que prevalece predomina la oralidad y en Colombia hemos optado a partir del artículo tercero del código general del proceso por llamarlo proceso oral y por audiencias esa entonces una primera precisión segundo es importante mencionar en ese momento lo que el maestro Tarufo denomina los mitos en relación con la oralidad y la escritura según él según la visión general que hace del tratamiento en la doctrina procesal de la oralidad y la escritura es que se han creado dos mitos un mito positivo y un mito negativo el primer mito empecemos por el negativo consiste en creer dice el maestro Tarufo que la escritura es mala que la escritura es perversa que es la causa de los problemas del proceso y por el contrario el mito positivo consiste en creer que la oralidad es buena que es una especie de panacea y que por lo tanto es la solución de todos los problemas del proceso civil especial entonces esto ya ha creado una situación compleja porque tiende a verse a la escritura como algo malo que hay que erradicar en lo posible y por el contrario ver casi de una manera mágica la oralidad como solución esto es importante para tenerlo en cuenta en el debate que habrá posteriormente sobre la sentencia anticipada en relación con la forma oral o la forma escrita eso en cuanto a los mitos que nos explica el profesor Tarufo ya en relación con lo que también explicaba el doctor Colmenares y de manera más concreta con la pregunta diríamos que esa transformación del proceso con tendencia escrita del código de procedimiento civil al proceso por audiencia del código general consistió en que ese procedimiento ordinario tenía unas etapas en las que la escritura prácticamente era la forma de los actos procesales la fase inicial era la demanda y la contestación escritas igual que ahora se hacía la audiencia inicial si se propusieron excepciones por el demandado de mérito pues se daba un traslado de cinco días para pruebas adicionales pero luego se realizaba la audiencia inicial y lo más importante que queremos resaltar para los estudiantes y semilleros es lo siguiente las pruebas se decretaban por auto fuera de audiencia a diferencia de lo que ocurre hoy en día que se decretan en audiencia inicial segundo para la práctica de la prueba el código establecía un término de 40 días dentro del cual el juez debía practicar la prueba la experiencia enseñaba que esos términos nunca se cumplieron y se excedían a meses y la generalidad de los casos llegaba hasta años vencida el periodo probatorio se le concedía un término para que las partes durante ocho días pudieran presentar por escrito el alegato de conclusión y vencido este periodo de alegatos el juez disponía de 40 días para dictar sentencia algo que tampoco se cumplía un proceso que en teoría debería durar entre tres y cuatro meses contando los términos en días hábiles pues extendía a muchos años ¿cuál es la transformación en concreto? con el código general del proceso esta última etapa probatoria y de decisión se unifican en una audiencia con fundamento en la concentración que como Kiovenda explicaba es una de las grandes consecuencias procesales de la oralidad la oralidad ha explicado la doctrina especialmente a partir de Kiovenda no es un fin en sí mismo sino que busca garantizar consecuencias una de ellas la concentración entonces la concentración a diferencia de la dispersión implica que los actos procesales se deben realizar en el menor tiempo posible hoy tenemos una audiencia de instrucción y juzgamiento regulada en el artículo 373 del código general del proceso en la que se practica la prueba se presenta el alegato a continuación y se profiere sentencia claro aquí viene la importancia de la escritura en lugar de excluirla así sea de manera excepcional se permite que el juez dicte sentencia de manera escrita y la otra consecuencia para concluir ese punto es la inmediación la inmediación es sumamente importante porque permite el contacto directo del juez con las partes y en la práctica de la prueba por ejemplo con los testigos con los peritos lo opuesto a la inmediación tradicionalmente fue la mediación es decir que entre el juez y las partes entre el juez y la prueba existía algo en el medio eso que existía era el acta el expediente que el juez debía leer luego para recordar y poder adoptar la decisión entonces la inmediación básicamente con el código general del proceso cobra mayor importancia en la medida en que el juez debe estar presente en la audiencia so pena de nulidad de la actuación y terminamos con esto no basta como dice el maestro Parra Quijano que el juez esté presente en la audiencia sino que debe estar bajo el yugo de la atención es decir el juez debe estar atento debe estar comprometido porque a partir de la información del conocimiento que adquiera en la audiencia es que a continuación va a proferir la sentencia entonces de una manera dentro del límite del tiempo hemos intentado acercar un poco esa respuesta a la pregunta de la transformación pasando de la escritura a la oralidad gracias doctor Samir y como lo habíamos anunciado al inicio de este encuentro vamos a darle la palabra a nuestros otros dos invitados para que si tienen algún comentario que realizar o alguna posición que debatir de lo que nos acaba de comentar el doctor Samir pues bien pueden hacerlo el doctor Carlos y Ronald tienen la oportunidad quien desea alguno de ustedes desea realizar algún comentario bien yo no uso la palabra Ronald yo me pronuncio brevemente sobre la exposición que el maestro Carlos hace y Samir Bonet bueno lo primero es que sobre todo también para los estudiantes todo proceso de conocimiento lo que en Colombia vamos declarativo básicamente tiene tres grandes etapas digámoslo esto al margen del código en el que estemos si vamos a discutir hechos si tenemos incertidumbre siempre van a haber tres grandes etapas una etapa se quiere preliminar es una etapa de postulación de la pretensión de los aneros de las partes aquí es donde se presenta la pretensión por el demandante y la acepción por el demandado como se repite la etapa de postulación la segunda etapa la podemos llamar etapa intermedia etapa intermedia es fundamental básicamente ahí se hacen cinco cosas primero se analizan las condiciones del proceso lo que llamaban antiguamente los presupuestos procesales competencia validez etcétera lo segundo es que analizamos eventualmente nulidades verificamos si las notificaciones de los actos iniciales se hizo en debida forma en tercer lugar algo muy importante que es la ordenación del proceso que lo que en Colombia los civilistas llaman la fijación del objeto del litigio saber exactamente lo que estamos discutiendo en cuarto lugar se intenta conciliar el problema porque la actividad procesal es muy costosa pues normalmente se exige un intento de conciliación en esa etapa y finalmente el decreto de prueba esa es la fase intermedia y finalmente viene la fase del debate si se quiere o la fase del debate probatorio que es lo que en Colombia se suele llamar la instrucción y juzgamiento pero básicamente es la discusión probatoria y finalmente pues la sentencia esas etapas repito siempre están ahora cada régimen la regula de forma diferente con unos nombres distintos y aquí un paréntesis como ustedes se dan cuenta yo parto de la teoría unitaria del proceso del derecho procesal es decir considero que hay unas bases teóricas aplicables a cualquier procedimiento lo que hay que hacer es ajustar el vocabulario bueno ahora finalmente me pronuncio sobre en concreto qué significa que hoy le digamos a la comunidad jurídica colombiana que hubo un cambio entre un proceso que tenía o que era escrito y por etapas y ahora decimos que es oral y por audiencias aquí hay que citar a dos autores importantes para todos deben saber ustedes que en los últimos años se ha presentado un movimiento reformista muy fuerte en Hidroamérica pero que en Latinoamérica ha sido muy muy denso y yo recomiendo a dos inicialmente Eduardo Teiza que creo que es un comparativista ideológico teórico muy importante pero me parece que Santiago Pereira Campos que hemos tenido en Cúcuti que también ha estado en el Congreso Nacional y en el de nosotros el de Norte de Santander es a mi modo de ver el mejor comparativista porque compara ideología pero también las cuestiones prácticas estos dos autores si ustedes lo leen y ven sus videos que están regados por internet dicen básicamente mire estas son las implicaciones del cambio lo primero es que se debe a la labor del estudio de Iberoamericano del derecho procesal que en los años 70 empezaron a discutir cómo debería ser el proceso en Iberoamérica y que en los últimos años ya han venido trabajando en diferentes reformas en diferentes cambios ideológicos entonces explico el escritural y por etapas era un proceso que obviamente como el doctor Sánchez lo mencionaba le da preponderancia preeminencia a la escrituralidad lo más importante es que era rígido la idea es que los códigos establecían etapas preestablecidas el juez era ciega seguirlas paso a paso estaban de forma concatenadas y así no fueran necesarias tenía que evacuarlas de una manera que en un sistema así por ejemplo se hacían actos procesales inútiles pero se partía la base con la idea de que el derecho procesal es de orden público tengo que hacerla porque el código me está diciendo que la haga y punto así yo no veo la necesidad ahora la nueva visión efectivamente parte de la base que la oralidad es mucho más fluida y eso podemos discutirlo mucho pero pareciera que la oralidad cuando nos reunimos a discutir nos permite una mayor una mayor dialéctica pero yo creo que eso no es lo más importante la oralidad viene siendo no más que un método de comunicación que no es en sí misma una garantía fundamental es un método de comunicación lo más importante es entender el cambio de por audiencia ahora y aquí cito al profesor Giovanni Priori se ve un derecho procesal ductil un derecho procesal que puede por ejemplo saltarse tapas el juez por ejemplo puede ya vamos a materia de código general del proceso puede decretar las pruebas tanto en la audiencia inicial con base en el numeral 10 de 32 pero también lo puede hacer bajo un auto en el auto que fija fecha para la audiencia el juez por ejemplo puede prescindir de las pruebas decretadas testimoniales porque considera que ya son suficientes el juez puede aunque el código inicialmente establece dos audiencias puede hacer una única audiencia la audiencia inicial entonces fíjense que eso aunque está está permitido por el código en todo caso quien lo hace quien lo evalúa el juez en el caso en concreto eso es lo que se ha llamado el derecho progresal y creo que ahí está la gran transformación que los diferentes códigos latinoamericanos en los últimos años han adoptado gracias gracias Ronald y quisiera saber si Carlos Colmenares tiene algo que opinar también sobre este punto del proceso oral y por audiencias listo teniendo la experiencia bien porque también en la rama judicial y también en el litigio puedo decir que antiguamente con todo respeto los jueces eran testigos de testimonios porque no tenían contacto absolutamente con el proceso sino con el expediente era una cantidad de folios allí que el juez solamente tenía contacto con ellos el día que pasaba para la sentencia y aquí valga lo que siempre dijo el maestro Ramiro Bejarán que la vida útil de un abogado eran dos ordinarios y precisamente era cierto porque en el código de procedimiento civil los que estamos en la baranda y que llegamos allá jamás teníamos contacto con el juez generalmente las pruebas ni siquiera las practicaban los jueces aquí no había ninguna inmediación absolutamente para nada el juez tenía contacto con el expediente era cuando le pasaban el expediente después de muchos años al despacho supuestamente para la sentencia y había también una cultura de que era interminable el proceso porque se le rendía culto a la famosa sentencia inhibitoria y segundo todo era nulidad pues que si nosotros miramos y aquí el doctor Ronald se repitió a los presupuestos procesales yo más adelante los quiero en el punto que me corresponde pero es que antiguamente todo era nulidad la falta de jurisdicción era precisa era nulidad la falta de competencia era nulidad todo era nulidad y las partes ni siquiera tenían contacto con el juez el maestro Jairo Parraquijano en ese código que es el primer código que publica la universidad libre en el año 2012 tiene el artículo del presidente de la república que sanciona esta ley que es el código general del proceso y del maestro Jairo Parraquijano ¿qué diferencia hay entre el proceso antiguo y con el nuevo proceso? supremamente sencillo cuando estamos hablando del proceso por audiencias se requiere de que en todos los actos no solamente lo que estamos hablando que la inmediación que participa en las pruebas no en todos los actos procesales cuando el juez decide si admite o rechace la demanda eso es inmediación cuando el juez decreta las pruebas cuando el juez practica las pruebas durante toda la realización del proceso pero aquí lo más agradable es que ahora con el nuevo sistema que tenemos se requiere la presencia física sentimental espiritual como hablaba aquí como ideología que estamos hablando de ideología y de cultura todos los juez tienen ideología y todos los juez tienen cultura no se puede arrancar absolutamente para nada en Colombia no se le puede desconocer que tenemos una cultura pleitómana y que efectivamente llenamos los juzgados de papeles y papeles pero vaya a buscar usted la descongestión en la rama judicial casi todos los juez los han descongestionado por el tal desistimiento tácito que es lo que conocíamos nosotros como la famosa predicción eso no tiene razón de ser dentro del nuevo sistema de justicia que conocemos más si me cayó un plazo razonable entonces ¿en qué cambió? cambió en que la sentencia se construye desde el primer momento en que se presenta la demanda donde el juez tiene que acompañar el proceso es que el juez tiene que entender que el proceso es un plazo de realidad social que el juez conoce hechos que se debaten hechos y los precios tienen la cantidad de fases entre ellos la fase probatoria y tienen también otras fases que es donde participan los abogados y culturalmente en la fase de alegatos los abogados muchas veces manejan estrategias para utilizar esta fase para poder robustecer bien su defensa pero aquí lo importante es lo siguiente que cuando hablamos del juez es de un juez comprometido con unos valores que solamente me los puede garantizar él y los valores que tiene que establecer el juez es el valor paz el valor justicia y el valor verdad y que llegan a la persona a través de las pruebas entonces desde un primer comienzo cuando el juez tiene que interpretar la demanda desde allí mismo se está asegurando la sentencia la diferencia que hay entre este código general del proceso y el anterior código es que la inmediación es desde el inicio del proceso durante todo el proceso y tiene que ser el acompañamiento del juez en Colombia verdaderamente yo digo no solamente en Colombia en Iberoamérica que ya no es grande es gigante y efectivamente es el padre de este código donde lo acompañamos muchísimos hombres con una experiencia vasta y nuestro código general del proceso es un código que verdaderamente no es modelo para Colombia sino es modelo también para Iberoamérica es un código que se denute que yo ni siquiera lo llamo código general del proceso sino código social del proceso entonces el papel del juez en el proceso que estamos hablando que es un proceso que es el proceso por audiencias le permite no solamente la oralidad sino que le permite el acompañamiento al proceso de un juez doliente de un comienzo y durante todo el desarrollo del proceso acompaña las partes en el proceso y las partes también tienen comunicación con el juez y toman una decisión de un derecho más vivo donde él participa desde un comienzo porque es que aquí sucedía todo lo contrario el juez tenía contacto con el expediente escrito será testigo de papeles cuando el proceso iba a terminar ahora es el contrario para él puede dividir el proceso y ser director del proceso como tal como lo es es desde el comienzo del mismo acto que es la misma demanda entonces hoy en día tenemos un proceso completamente distinto y es un proceso que efectivamente es maravilloso y en estos momentos de crisis es cuando más tenemos que llamar si a las tecnologías que estamos viendo una nueva oportunidad supermente maravillosa para hacer posible la oralidad gracias gracias doctor y vamos entonces a avanzar a la tercera de las preguntas que tenemos para esta primera fase o primer gran bloque de nuestro encuentro de derecho procesal y esta tercera pregunta le corresponde inicialmente responderla a Ronald Sanabria Ronald en el código general del proceso o el código general del proceso se edificó digamos que por varios pilares por varios elementos que lo estructuran y que pues buscan realmente hacer más efectiva la justicia hacerla más cercana digamos que al ciudadano a quienes acceden a la administración de justicia precisamente unos o dos de esos pilares más bien son la tutela judicial efectiva o tutela jurisdiccional efectiva y el plazo razonable cuéntenos muy brevemente en qué consiste y qué relación tiene estas dos figuras con la sentencia anticipada yo aquí voy a ser crítico primero considero que la expresión tutela judicial efectiva es una expresión homóloga a la expresión debido por eso de nosotros esa expresión tutela judicial efectiva es española está en la jurisdicción española y los españoles en su libro la mencionan de una forma muy reiterada y a nosotros a veces nos dejamos sorprender y convencer y anonadar por expresiones que no son de nosotros la traemos acá y aquí se ha entendido o se ha pretendido pero aún no sé cómo aún no sé cuál es la distinción diferenciarla con debido proceso realmente apuntan a lo mismo yo ahorita hablaré de esa discusión ahora si vamos a la constitución por ejemplo estadounidense pues allá lo llaman el proceso debido está plasmada en la enmienda 14a estadounidense básicamente lo que hay que decir es que en los últimos años en el siglo XX ya llevamos bastante tiempo con esto pues se ha establecido que no solamente hay derechos sustanciales sino también hay derechos preocupados por el proceso y son derechos que se han catalogado como unos derechos fundamentales y cada cultura lo llama diferente en España tutela judicial efectiva en Estados Unidos el proceso debido o el proceso justo porque eso depende del traductor y nosotros lo llamamos debido proceso a mí las tres son sinónimas y apuntan a lo mismo a los derechos fundamentales que tiene una persona dentro de un proceso judicial cuál es la discusión y qué es lo que debemos debatir cuáles son los contenidos mínimos de ese derecho fundamental de carácter o de rango procesal ahí está la discusión y ahí es donde yo me centro cada vez que puedo entre las múltiples garantías que podemos colocar hay una que en los últimos años se ha hablado con muchísima fuerza y es muy importante para el código general que es el llamado plazo razonable yo solamente diría algo muy puntual para avanzar en esto es que históricamente el derecho procesal se ha preocupado por el acceso a la justicia por abrir la puerta a las personas sobre todo el continental europeo perdónenme las expresiones de muy puertas abiertas cualquier persona que quiera entrar y pedir algo después que venga dijimos que la cultura anglosajona no es así tampoco porque allá para poder entrar se requieren cumplir unos requisitos hay que un auto o una decisión judicial que permite abrir un proceso donde se analiza por ejemplo la suficiencia aprobatoria y el mérito mínimo para abrir el proceso porque allá entienden que un proceso es muy costoso en términos económicos y sociales y que hay que cuidar esos insumos aquí tenemos otra visión y bienvenido sea es la visión de nosotros nos hemos preocupado repito por la entrada y nos hemos también preocupado mucho por la corrección de la decisión ya que yo venda una frase que recuerdo se la escuché a Samir Bonense me lloro cuando era estudiante y siempre me quedo marcada es que el proceso está paralel la razón a quien la tiene efectivamente he consultado la obra de que yo venda y allí está entonces nos hemos preocupado por eso digámoslo porque la decisión sea correcta bien pero se nos había olvidado algo muy importante y es lo que se demora a construir esa decisión correcta y a veces se demora tanto que ya propiamente no es una decisión justa porque llega muy tarde recordemos esa historia García Márquez del coronel esperando su pensión que nunca le llega pues imaginemos a alguien que espera su sentencia pero le llega en un momento en donde ya no le sirve para nada porque por ejemplo ya no está vivo como ha pasado en muchos casos que seguramente el maestro Colmenares podrá comentar por toda su experiencia y el doctor Samir también entonces el plazo razonable es una garantía que se preocupa por la duración de los procesos y busca atiende a que el proceso sea muy corto yo por esto recuerdo decirle a los semilleros que si quieren pensar en el derecho procesal moderno piensen en figuras que permitan acortar el tiempo del proceso como que ahí es lo que debemos trabajar bien esa es mi respuesta gracias Ronald y quisiera darle la palabra a Samir Bonet si bien lo tiene para que nos comente un poco acerca de lo que Ronald acaba de afirmar especialmente en el punto de entender a la tutela judicial efectiva como sinónimo del debido proceso ¿opina usted lo mismo? ¿y cómo relaciona a usted estas dos figuras con la sentencia anticipada? bien bueno yo no estoy de acuerdo en ese planteamiento efectivamente en España tienden a identificarse pero en Colombia tienen un tratamiento distinto no solamente normativo el artículo 29 consagrando el debido proceso artículo de la conciencia jurídica y el 229 consagrando el acceso a la administración de justicia o la tutela jurisdiccional efectiva no por la norma sino por lo que decía el doctor Ronald por el contenido efectivamente el debido proceso es un conjunto de garantías dentro de las que encontramos el juez natural ¿sí? por ejemplo el principio de legalidad las formas propias de cada juicio el derecho al recurso el derecho a la prueba entre otros al menos constitucionalmente y de manera literal podemos extraer unas unas 13 o 14 garantías más otras como por ejemplo la motivación de la sentencia que no está constitucionalmente consagrada pero que incluso la constitución de 1886 sí garantizaba ahora frente a los contenidos vamos a mencionar dos que hacen parte del principio de tutela jurisdiccional efectiva que no se identifican propiamente con el debido proceso iniciando con el de acceso a la administración de justicia propiamente esa es la primera de las garantías que emanan de la tutela jurisdiccional efectiva la diferencia consiste en que desde época de Quiovenda se habló del derecho de acción como derecho de acceso el derecho de pedir justicia decía Carmel Luti pero hoy en día se ha entendido que no basta con acceder a la justicia sino que también tenemos otras garantías entonces la tutela jurisdiccional efectiva es un principio que permite sienta las bases para que se pueda garantizar otro que es el del debido proceso y una garantía también muy importante es la relacionada con el cumplimiento o la efectividad o la ejecución de la decisión judicial es decir esa ejecución el que se pueda ejecutar hacer cumplir la providencia la sentencia no está unida de manera exclusiva o mejor directa con el debido proceso sino con el principio de tutela jurisdiccional efectiva de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que existe un principio una garantía a la tutela judicial como se llama en el sistema interamericano al cumplimiento de fallos y quisiera terminar haciendo referencia como inició el doctor Ronald con el nombre del principio tutela jurisdiccional efectiva el profesor italiano Proto Pisani en su obra del mismo nombre la tutela jurisdiccional él plantea que si no es efectiva no es tutela jurisdiccional sin embargo aquí en Colombia hemos querido llamarla también efectiva para que algo así como el maestro Parra Quijano en algún congreso ha querido explicar eso de efectivo significa que sea material para que el juez especialmente tenga presente que debe ser una protección verdadera material efectiva no simplemente garantizar un acceso formal entonces pues de esa manera muy concreta quisiera manifestar que pues no comparto del todo el argumento que el doctor Ronald ha planteado sobre identificar la tutela jurisdiccional efectiva con el debido proceso quisiera lo siguiente doctora Tatiana ¿no? y yo quiero adherirme a las palabras del doctor Samuel Alberto Bonet y lógicamente que no estoy de acuerdo con el doctor Ronald cuando dice que trata de palabras pomposas para hablar de tutela jurisdiccional efectiva primero en cuanto a esta denominación no es el mismo tratamiento que se le da en España pero varios tratadistas y quiero dar referencia a lo siguiente históricamente en lo que tiene que ver con el derecho profesional ha tenido unos padres tan grandes por ejemplo a Quioenda Quioenda fue escuela por sí solo y nadie lo puede discutir absolutamente para nada siempre se manejó una trilogía que era la jurisdicción acción y proceso y absolutamente la gran mayoría de tratadistas a nivel de Iberoamérica siempre han seguido esas tres instituciones que son sobre las cuales gravita el derecho profesional y siempre ha sido pacífico hasta que el maestro Jordi Niafenol que es grande lo admiro mucho pues entró a cuestionarlas y hoy él por ejemplo siguiendo y hay varios artículos que ha publicado me imagino que el doctor Ronald tuvo casi ilustrado en el doctor Jordi Niafenol porque Jordi Niafenol combate y barre completamente lo que la jurisdicción acción y el proceso dice no esa tal trilogía hoy en día se encuentra representada con derechos fundamentales que son la cosa juzgada el derecho de defensa y la imparcialidad y cuando hablamos del derecho de defensa es la misma tutela efectiva pues doctor Ronald en el año 2012 cuando se crea el código general del proceso yo no considero que con esa digamos suma de hombres tan grandes tan gigantes en Colombia y sobre todo lo riguroso que el maestro Airo Parra Quijano se le agregó por elegir y esta denominación está lindísima coloquemos en el artículo segundo cuando es la columna vertebral del código yo no puedo confundir jamás la tutela efectiva con el debido proceso son dos cosas completamente distintas en Colombia hubo debido proceso con el ordinario desde 1970 hasta el año 1989 con las sentencias inhibitorias cuando se decía después de 35 años voy a fallar y me gusta ahora descubro que yo no tengo jurisdicción venga justiciable pida en el desglose los papeles todos amarillos y se los entrego a usted hay un debido proceso porque está regulado por la ley la ley no permitía yo no puedo confundir eso con la tutela efectiva la tutela efectiva es precisamente para evitar el derroche de la actividad jurisdiccional les quiero comentar lo siguiente en el año 2012 nace esta obra gigante grandísima que se llama código general del proceso que para mí no tiene nombre pomposo ni le sobra absolutamente por el contrario es esencial sobre la cual gravita pero el año 2013 inmediatamente Uruguay responde con una persona de que yo también admiro muchísimo que ha estado en Cúcuta que es Santiago Pereira y el artículo 14 del código general del proceso de Uruguay se modifica y dice hay que entrar a la internacionalización y en qué se modifica que el artículo 14 que establece la tutela efectiva el plazo razonable y el debido proceso desde el punto de vista no de la ni siquiera de la constitución sino de la convencionalidad es decir estamos hablando de cosas más grandes y gigantes cuando yo hablo de la tutela judicial efectiva antiguamente las personas demandaban y solamente podían entrar a demandar y sabían cuándo demandaban pero no cuándo les iban a decir hoy en día por ejemplo cuando un juez de la república no solamente es que me propiera la sentencia sino que además que yo encuentre una satisfacción en cuanto a los intereses que yo estoy discutiendo en el proceso jamás puedo yo pues complicarme y estar de acuerdo con el doctor a decir que el instituto se leyó por copiar algún título que le pareció lindísimo aún más ni siquiera es español porque es de la constitución de Italia que habla el artículo que habla también de la tutela efectiva pero entonces cuando estaba hablando de tutela efectiva es para que el justiciable no solamente tenga derecho a demandar sino que además que logre que se le cumpla esa sentencia antiguamente en Colombia el porcentaje era supremamente altísimo doctor Ronald porque casi todo era nulidad y los todos terminaban o bien con fallos y militorios porque pues no tenía jurisdicción o no tenía competencia o no se ha integrado el disconsorcio necesario que era uno de los motivos o también terminaban con la famosa prevención o casi todo eran con nulidades como tal entonces yo considero que no se trata ni le sobra el código a la tutela efectiva y al contrario uno de un norte de los jueces de la república para poder cumplir la función como director del proceso es que tengan en claro la tutela efectiva la cual no se puede jamás confundir con el debido proceso que son las garantías que tienen las partes por ejemplo a cero día inclusive a que el juez sea imparcial no es lo mismo ser imparcial a que el derecho sea a que el hecho de una persona son dos cosas completamente distintas yo no puedo confundir el debido proceso con la tutela efectiva gracias gracias doctor y como podemos ver pues el tema de la tutela oficial efectiva tampoco es un tema pues pacífico en la doctrina y en las posiciones de algunos de nuestros invitados y que bueno pronto tener alguna discusión acerca de este tema ya para finalizar entonces esta primera gran etapa que hemos diseñado para abordar el tema de la sentencia anticipada pues por supuesto tenemos que hacer una pregunta que es ineludible para continuar con la conversación y en este momento quisiera que inicie respondiendo Carlos Colmenares es la siguiente a nivel de teoría del derecho procesal ¿qué podemos entender por sentencia anticipada? pues bien resulta que la sentencia anticipada no es nueva y yo me atrevo a decir que ni siquiera hablamos de sentencia anticipada sino de sentencias anticipadas son muchas en el código judicial de 1931 existían dos casos primero lo que conocemos hoy en día como la restitución del mínimo del arrendado allí se denominaba lanzamiento y una vez emitía la demanda el demandado tenía dos días para contestar la demanda y ese era el traslado y advierte la norma que así haya contestado o no haya contestado la demanda el juez propiere sentencia inmediatamente allí estamos hablando de una sentencia anticipada luego vino la ley 446 de 1998 en Colombia y habló de la sentencia anticipada que le pedía antes del vencimiento de la fase probatoria a las partes solitaria de la sentencia anticipada pero la misma norma establecía que se hagan por desistidos todos los incidentes los recursos todo lo que estuviera en trámite para que el juez prohibiera sentencia anticipada en Colombia cuando vino la ley 1395 del año 2010 se habló digamos estrictamente o exegéticamente o ya con denominación expresa de lo que es la sentencia anticipada en el artículo 97 y se dijo en el caso de lo que tiene que ver con excepciones que llamamos mixtas en este caso el juez podrá pedir sentencia anticipada en los siguientes casos cuando hay cosa obligada cuando hay transacción cuando hay caucidad cuando hay prescripción instintiva o la legitimación en la causa es decir le permite al juez en cualquier estado del proceso proferir esa sentencia anticipada pero proferir sentencia anticipada no significa que tenga que virlar o durar un debido proceso por ejemplo quitarle la oportunidad para que las personas entonces por lo tanto toda sentencia anticipada tiene que estar precedida de los alegatos y también de acuerdo con la estructura de este código sentencia anticipada no significa que tiene que haber por escrito al contrario sentencia anticipada tiene que proferir de acuerdo a un proceso por audiencias muchas gracias gracias doctor Carlos y ahora le concedo la palabra a Ronald Zanahoria y al doctor Samir Bonet en este orden para que si quieren hacer un comentario al respecto lo hagan bien una muy pequeña precisión conceptual uno puede entender primero es una clasificación y toda clasificación debe justificarse las razones para que clasificamos uno puede entender esto si entiende que la sentencia anticipada tiene una especie de antónimo o algo que la diferencia que sería la sentencia ordinaria cuál es la idea la idea es muy básica la idea es que la sentencia ordinaria es aquella que se produce luego de agotado cada uno de los actos procesales fijados por el legislador para efectos de emitir la sentencia es una sentencia si se quiere respetuosa 100% una estructura ordinaria si se quiere en cambio la anticipada es aquella que se salta algunas fases procesales o le permite al juez saltarse algunas fases para poder emitirla lo que yo creo con todo respeto es que si estamos en un proceso bajo la ideología de oralidad y por audiencias que lo expliqué hace un momento el tema de la deductividad procesal pues la distinción no sé si tenga mayor justificación lo pongo ahí en duda sobre todo si como Colmenares lo menciona hay unas condiciones ineludibles para la sentencia llámese anticipado llámese ordinaria pues repito a mí la distinción no me termina de convencer pero en todo caso el código general la tiene y por eso hay que entender su concepto y espero haya quedado muy claro Samir bien bueno de acuerdo con el doctor Carlos Colmenares efectivamente la sentencia anticipada no es nueva con el código general del proceso pero lo cierto es que tal vez es el primer código procesal que le da esa esa relevancia desde el punto de vista de su regulación y frente a lo que decía el doctor Ronald pues qué bueno porque está permitiendo el debate la sentencia anticipada es muy importante es muy importante porque logra materializar la eficiencia de la administración de justicia y la economía procesal ahora más adelante vamos a hablar un poco ya más en detalle de estos puntos así es entonces para ir avanzando ya en nuestro nuestra segunda etapa nuestro segundo gran bloque de este encuentro entonces vamos a darle la palabra a nuestros invitados para que cada uno exponga la causal que le correspondió en primer lugar tendrá la palabra el doctor Samir Bonet con la causal número uno que corresponde a cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez le agradezco a nuestros invitados sujetarse estrictamente al cumplimiento del tiempo que se ha estipulado para esta fase de la conversación doctor Samir tiene la palabra gracias doctora Jessica vamos a poner el cronómetro para intentar ser respetuosos bien decíamos ahora y vamos a iniciar con unas precisiones reiteramos especialmente para los estudiantes los abogados por favor no se excusan pero los estudiantes es importante que comprendan muy bien el tema lo primero en precisar es que efectivamente la sentencia anticipada no es nueva con el código general del proceso ya ahora vamos a proyectar una diapositiva con un conjunto de normas vamos a hacerlo para que la vayan viendo de una vez bien ahí ven ustedes en pantalla doctora Jessica me confirma por favor si se está viendo así es sí señor perfecto eso es una imagen muy recargada demasiado simplemente para que si desean le tomen una imagen o le hagan captura de pantalla y la puedan consultar posteriormente la información simplemente es para ratificar en parte lo que el doctor Carlos Colmenares explicaba ahora la sentencia anticipada no es nueva con el código general del proceso ya el código de procedimiento civil de 1970 estableció una posibilidad como bien decía el doctor Ronald la sentencia anticipada busca es que ciertas etapas del proceso no se realicen para en su lugar dictar la resolución final el código fue posteriormente modificado en esa gran reforma del año 1989 posteriormente el decreto de 2651 de 1991 que es muy importante luego la ley 446 de 1998 y finalmente la ley 1395 de 2010 hasta llegar al código general del proceso pues bien eso es simplemente para intentar justificar la primera precisión que hacemos segundo no hay y en eso también coincidimos con el doctor Colmenares una sentencia anticipada sino varias en este encuentro hay que precisarlo o mejor reiterar lo que la doctora Jessica decía nos vamos a concentrar en las tres causales de sentencia anticipada que regula el artículo 278 del código general del proceso por cuanto hay otras que incluso estaban ya contenidas en el código de procedimiento civil del año 70 por ejemplo en caso de allanamiento cuando el demandado se allanaba igual lo ocurre ahora si el juez acepta el allanamiento porque se cumplen los requisitos sustanciales y procesales pues proferirá una sentencia anticipada o en aquellos procesos en los que la ausencia de oposición del demandado o el silencio conlleva que se autorice y se le dé al juez el deber se le imponga para proferir una sentencia inmediatamente un caso muy habitual el más conocido es el de la restitución del inmueble arrendado entonces así hay muchos de los que el código de procedimiento civil catalogaba como procedimientos abreviados que hoy han pasado a ser procedimientos verbales entonces esa la segunda da precisión y una tercera para pasar ya al punto concreto esta norma del artículo 278 se aplica a los procesos en los que el código se aplica directamente en procesos por ejemplo en asuntos civiles de familia pero no en asuntos que tienen regulación especial y de manera concreta nos referimos al proceso laboral luego en el proceso laboral la sentencia anticipada no está regulada es decir el artículo 278 no tiene aplicación la respuesta es porque la sentencia está regulada de manera especial en ese proceso en el código procesal del trabajo sin embargo si hay que manifestar esto a partir de la ley 1395 de 2010 se estableció que el juez en el transcurso del proceso si encontraba que un derecho cierto indiscutible los hechos que lo fundamentaban estaban probados podía proferir sentencia anticipada de manera parcial sin embargo esa norma el artículo 47 de la ley 1395 que modificó norma del código procesal del trabajo fue declarada inexequible por la corte constitucional la razón fue que no se previó la posibilidad de apelación por parte del demandado entonces se violaba el debido proceso y por lo tanto la norma fue declarada inexequible más por diseño procesal que por inconveniencia de la sentencia anticipada en el proceso laboral y en eso seguimos al profesor Villamil Portilla cuando manifiesta que la misma justificación que tiene la sentencia anticipada en el proceso civil la tendría en el proceso laboral la tendría en el proceso contencioso administrativo incluso en el proceso arbitral bien para intentar desarrollar esta esta primera causal que consiste en que las partes le piden al juez por mutuo acuerdo que profiera sentencia lo que hemos intentado hacer es desarrollar unas preguntas seis en concreto que ojalá por tiempo podamos cubrir podamos cubrir las que permitan generar o plantear una dificultad para ver qué respuestas se le pueden dar a la misma entonces hay que reconocer y recomendar especialmente a los estudiantes la lectura de los materiales del profesor Villamil Portilla su libro sus ponencias así como el estudio que ha hecho también el profesor Horacio Cruz Tejada que son dos profesores de derecho procesal que han hecho estudios bien interesantes sobre un tema que poco ha sido estudiado en la doctrina en Colombia bien la primera pregunta más allá de todos los planteamientos que hacen ellos en sus estudios es la siguiente la sentencia se establece la sentencia anticipada como un derecho que tienen las partes entonces correlativamente eso implicaría que siendo derecho de las partes será deber del juez acoger esa solicitud o petición la pregunta entonces es puede el juez negarse a proferir sentencia anticipada ante la petición de las partes y lo primero que hay que decir entonces acá es que el código general del proceso no establece esa posibilidad de manera expresa algo que sí hacía por ejemplo la ley 446 de 1998 el artículo 20 vamos a regresar acá lo pueden ver el juez podrá rechazar la petición mediante providencia motivada artículo 20 inciso final de la ley 446 de 1998 el profesor Villamil Portilla es de la idea inicial de que el juez a diferencia del caso anterior no puede negarse claro el juez conserva sí por supuesto la facultad de decretar pruebas de oficio pero nos parece que el profesor Horacio acierta cuando manifiesta que si el juez encuentra que las partes en la solicitud que le hacen intentan incurrir en fraude o en colusión bien puede el juez negar esa solicitud de las partes de proferir sentencia anticipada entonces esa es una primera pregunta de una manera muy concreta una segunda pregunta es la siguiente es posible que si el juez va a proferir la sentencia en la audiencia anuncie el sentido del fallo y dicte esa sentencia anticipada por escrito dentro de los 10 días siguientes entonces digamos esto la hipótesis que se plantea en la pregunta es la de la sentencia regular normal u ordinaria que establece el artículo 373 es decir la que dicta el juez en la audiencia de instrucción y juzgamiento que le permite dictarla por escrito previo anuncio del sentido del fallo creeríamos en principio que a pesar de que el código no lo limita no lo prohíbe pues no sería consecuente por cuanto lo que la sentencia anticipada busca es primero que no se profiera en esa etapa final y segundo que cumpla con la economía procesal aquí por el contrario lo que se va es aplazar así sea 10 días hábiles más pero si se va a aplazar y tal vez el argumento más relevante sería que ese sentido del fallo está regulado de manera especial de manera exclusiva para esa sentencia regular que está diseñada en la etapa del artículo 373 del código general del proceso luego pensaríamos que no sería posible dictar sentencia anticipada bajo esta hipótesis la tercera pregunta es la siguiente ¿qué sucede con el recurso interpuesto u otro trámite pendiente como una solicitud de nulidad una tacha de falsedad etcétera si se solicita la sentencia anticipada pues el código general del proceso tampoco regula este punto sin embargo si lo establecía la ley 446 de 1998 en el artículo 20 que ya hemos mencionado en el sentido de que si se presentaba la solicitud de sentencia anticipada se entendía que las partes estaban desistiendo de los recursos y de los trámites especiales que estuviesen pendientes eso no se podría aplicar de manera directa porque es norma derogada sin embargo el profesor Villamil con acierto consideramos piensa que puede ser un criterio de interpretación para el juez al momento en que reciba la solicitud de sentencia anticipada y esté pendiente un trámite como por ejemplo el de un recurso o una tacha de falsedad por ejemplo vamos a pasar rápidamente porque ya el tiempo se nos está agotando pero queremos plantear tres preguntas una que sigue teniendo relación con la causal y dos que no tantas pero estas tres son relevantes porque hay jurisprudencia de la corte suprema de justicia que se pronuncia en sentido opuesto al que tradicionalmente se ha entendido son las siguientes cuarta es posible que las partes de común acuerdo soliciten en segunda instancia sentencia anticipada pues lo primero por decir es que el código habla de que la sentencia se podrá solicitar en cualquier estado del proceso no limita a la primera o a la segunda instancia sin embargo pareciera existir una razón que justificaría que no el profesor Horacio Cruz Tejada en su estudio plantea que si sería procedente y que incluso si la solicitud se hace por escrito antes de la audiencia de sustentación y fallo en segunda instancia pueda el superior el juez del circuito frente al juez o el tribunal frente al juez del circuito proferir sentencia anticipada incluso sin convocar a la audiencia con todo el respeto nosotros consideramos que puede haber un argumento en contra de esa postura y es el siguiente como bien el profesor Marco Antonio Álvarez Gómez plantea si las partes si el recurrente no asiste a esa audiencia en segunda instancia el recurso se declara desierto luego que es condición necesaria para que el juez de segunda instancia pueda decidir que previamente se haya hecho la sustentación en esa audiencia luego en ese sentido sería muy discutible que se pudiera acoger la postura que tiene el profesor Horacio pero pues es muy respetable y finalmente lo que queríamos plantear en este auto que ven en pantalla AC 526 de 2018 la corte suprema de justicia considera así sea un dicho de paso porque no es que estudie el tema en concreto y hay que decirlo pero si lo dice de manera directa que en segunda instancia no es viable la sentencia anticipada bien la quinta pregunta es la siguiente en el caso de la declaración de pertenencia cuál es la naturaleza de la providencia a que se refiere el numeral cuarto del artículo 375 auto o sentencia bien cuál es el contexto la norma establece que si lo que se pretende es un bien público un bien fiscal en general un bien imprescriptible el juez debe rechazar la demanda pero si no lo hace y en lugar en su lugar la admitió el juez debe en cualquier momento del proceso a través de providencia terminar anticipadamente el proceso y usa esa expresión providencia no regula como auto o sentencia profesores como el maestro Edgardo Villamil Portilla el mismo profesor Horacio Cruz Tejada y también el profesor Ramiro Bejarano Guzmán sostienen que la naturaleza indudablemente de esta providencia es la de ser sentencia por cuanto está decidiendo sobre un asunto que tiene que ver con la naturaleza sustancial con el carácter imprescriptible del bien sin embargo la Corte Suprema de Justicia en este auto hace 4.204 de 2017 sostiene la postura contraria que se trata de un auto y aquí viene una consecuencia importante que es lo relevante de que sea auto o sentencia si es sentencia así sea anticipada tiene el mismo valor que cualquier sentencia luego sería susceptible de recurso de casación mientras que si es un auto solo será susceptible de apelación entonces es un tema que tiene que ver con el acceso al recurso luego la postura de la Corte es que esta providencia es un auto y no admite casación y por último cuál es la naturaleza de la providencia que decide negar las excepciones establecidas en el numeral 3 del artículo 278 a las que se va a referir el profesor Carlos Colmenares posteriormente son autos o sentencia es decir si el juez pasa a proferir sentencia anticipada pero por ejemplo niega la excepción de prescripción o de cosa juzgada pues por ejemplo el profesor Villamil Portilla también plantea que indudablemente es una sentencia pero la Corte por el contrario sostiene que es un auto aquí tenemos la providencia el auto AC 5.568 de 2018 y tiene la misma consecuencia es decir en este caso si se interpone el recurso de casación el recurso no debe ser concedido pero si es concedido por el tribunal tendrá que ser inadmitido por la Corte por cuanto el recurso de casación solo procede contra providencias no contra autos me excusan me he excedido unos cuantos minutos pero era importante así sea de una manera muy rápida intentar mostrar este panorama gracias gracias doctor Samir y vamos ahora entonces con la segunda causal por la cual el artículo 278 del código general del proceso permite dictar sentencia anticipada que corresponde a cuando no hubiere pruebas por practicar en este momento hablará Ronald Zanabra Ronald tiene la palabra bien muchas gracias por la palabra tengo 10 minutos y espero cumplirlos a cabalidad son las 6 y 50 espero la serie a terminar la idea para abordar esta causal es hablar en tres grandes momentos vamos a hablar en primer momento de la actividad probatoria y el derecho a la prueba unos conceptos teóricos que considero importante para poder entender la causal en segundo momento vamos a hablar propiamente de la estructura probatoria del código general del proceso y por cuestiones de tiempo me voy a referir principalmente al declarativo verbal no obstante alguna referencia a otras normas y finalmente ya cuando veamos eso pues propiamente a la causal segunda para que lo entendamos su significado y su magnitud las primeras dos partes pues por supuesto principalmente para los estudiantes escúsenme si hay personas que ya como lo son tienen una gran experiencia en esto pero es importante sobre todo por claridad conceptual entonces bien empecemos actividad probatoria la idea de la actividad probatoria es muy sencilla es que siempre van a haber cuatro grandes etapas una etapa de solicitud una etapa de decreto una etapa de práctica y una etapa de valoración la solicitud básicamente los actos de postulación por los abogados piden la prueba el decreto la decisión de admitir de decretar de darle de permitir de abrir la puerta del proceso a la prueba que está siendo pedida la práctica es el escenario en donde se ejerce contradicción y el juez tiene inmediación sobre el elemento de conocimiento y finalmente la valoración que es el ejercicio intelectual mediante el cual se le asigna eficacia demostrativa a los elementos de conocimiento practicados bien con base en esa estructura los autores de los últimos años han edificado un derecho fundamental a la prueba y las cortes supremas las cortes funcionales han venido y también las cortes internacionales de derechos humanos han venido adoptando el derecho fundamental a la prueba sus contenidos al menos son estos es un derecho en construcción pero al menos son estos contenidos primero todos tenemos el derecho fundamental a pedir pruebas dos todos tenemos el derecho a que se nos decreten las pruebas pertinentes ilícitas que hayamos solicitado tres todos tenemos el derecho a que se practiquen las pruebas pedidas que fueron decretadas por el juez y finalmente todos tenemos el derecho a que se nos valoren las pruebas practicadas aquí un Jordi Ferrer le adiciona una nueva garantía y dice es una valoración racional como es una valoración cualificada dice él esto es muy discutible pero es una idea de un autor entonces bien repito a estas a estas garantías que he planteado al menos las cuatro se le ha dado categoría de garantía procesal y hacen parte del debido proceso la tutela judicial efectiva coloquenla donde ustedes la quieran pero en todo caso se puede proteger como un derecho fundamental vía una tutela bien dicho esto entonces pasémonos ahora a la estructura de la actividad aprobatoria del código general del proceso pues básicamente las etapas son las mismas solicitud de crédito práctica y valoración pero por supuesto hay que saber cómo el código la regula entonces la solicitud ustedes saben que el demandante va a tener por supuesto la demanda para hacer las peticiones probatorias correspondientes también va a poder reformar la demanda que es un momento procesal también para solicitar pruebas y finalmente la figura de pruebas adicionales como ustedes saben es la posibilidad que tiene el demandante de pronunciarse ese demandado a alguna excepción de mérito y eso le posibilita también aportar pruebas el demandado por su parte pues tendrá la contestación y además tendrá por supuesto la contención de la reforma a la demanda esto sin perjuicio de la posibilidad de la demanda de reconvención que obviamente alteraría pues las oportunidades probatorias respecto al decreto digamos el momento ordinario el momento ideal es la audiencia inicial con base en el artículo 372 número 10 no obstante el código permite que el juez pueda decretar pruebas en el auto que fija fecha para la audiencia inicial esto fíjense es un proceso por audiencia ductil y esto buscando la audiencia única o con fines de audiencia perdón de audiencia única audiencia inicial sea la única finalmente sobre la práctica la práctica en el código general es muy interesante es muy distinta a lo que pasa en penal porque si bien la lógica es que se practique la audiencia instrucción y juzgamiento es lo ideal pues ustedes saben que por ejemplo los interrogatorios de parte por mandato legal siempre se van a practicar todos los interrogatorios de parte al margen de quien los pidió si es oficioso ya la corte suprema recientemente aclaró que deben ser ahí y no deben ser la audiencia instrucción y juzgamiento sin perjuicio por supuesto de que la parte no asista y justifique que es una asistencia caso en el cual tiramos para la audiencia siguiente entonces bien esa sería como la y la valoración si bien la valoración es un acto complejo porque comparto el pensamiento del maestro Carlos cuando dice que la valoración inicia del propio acto donde el juez tiene contacto con la demanda no obstante el momento en donde el juez hace la motivación y explícita las razones es en la sentencia y no a los momentos iniciales bien bajo ese entendido entonces ya expliqué rápidamente la estructura pasémonos propiamente a la causal pues la causal segunda nos indica que el juez deberá es un deber emitir sentencia anticipada cuando ya no haya más pruebas por practicar pues bien lo primero que hay que decir es que el proceso declarativo de conocimiento tiene como razón de ser la discusión probatoria que el juez pase de la ignorancia que tiene sobre los hechos a un grado de certidumbre a un grado de conocimiento que le permita decir que los hechos están probados y ese ejercicio intelectual suele tardar mucho tiempo y el juez logra emitir los probatorios gracias o en virtud de la práctica de la prueba esa es la idea básica entonces para que esta causal opere en la práctica judicial hay que dotarla de algunas condiciones estructurales que me gusta llamarlo así entonces el código general hay que aplaudirlo enormemente fue un código que fue muy coherente a nivel de estructura y dijo mire vamos a dar las condiciones para que los jueces puedan aplicar esta causal entonces nació por ejemplo lo que se denomina técnicamente la posibilidad de preconstituir múltiples pruebas y es lo que los abogados y los conferencias dicen por ejemplo que ya se puede aportar las pruebas antes de propiamente demandar y tienen algo de razón por ejemplo hablamos de la prueba pericial la prueba pericial de parte le permite al abogado que se realice la experticia y contar con el informe y se aporta el informe pericial y en caso en que la contraparte no se oponga pues eso ya mismo será prueba pericial porque ya se entiende que se hizo contradicción en materia por ejemplo de prueba testimonial se permite aportar documentos declarativos emanados de terceros que si no se pide la ratificación por la contraparte hace las veces de prueba testimonial ahí se entiende que es el testimonio además podemos mencionar la exigencia que el código trae a los abogados para buscar documentos ya no pueden pedir que el juez sea una especie de emisario una especie de dependiente de la parte sino deben buscarlo por derecho de petición y así lo podríamos mencionar otras figuras por ejemplo la figura de prueba anticipada que se ha robustecido con el código general es muy distinta su regulación con el código procesal penal la idea es que los abogados puedan hacer prácticas de pruebas anticipadas además también se podría por ejemplo mencionar la figura de pruebas trasladadas podría mencionarse por ejemplo los deberes de aportación que es un tema también muy interesante y finalmente el interrogatorio exhaustivo como un deber legal del juez en la audiencia inicial con base en el artículo 372 entonces herramientas que he mencionado que creo son cinco son herramientas repito estructurales que buscan que la práctica judicial los jueces puedan emitir sentencia anticipada con base en la causal segunda que estoy analizando entonces ahí viene una una discusión interesante en qué momento lo puede hacer pues realmente la idea es que lo lo haga en el momento en donde ya no haya más pruebas por practicar y esto tiene a mi modo de ver dos condiciones que son distintas la primera la primera condición es que ya se haya ejercido la contradicción o se le haya permitido ejercer la contradicción a la contraparte a la que pidió la prueba por ejemplo se le tuvo que haber dado la palabra a la contraparte para que se pronuncie si se va a tachar o va a desconocer los documentos si tiene a bien ejercer la contradicción en contra del informe pericial si tiene a bien solicitar la ratificación de los documentos de creativos emanados de terceros esto es muy importante sin que haya esto sin que haya esto el juez no puede no puede emitir una sentencia anticipada es una condición necesaria que haya abierto el escenario de la contradicción y lo segundo que ya he visto algunas preguntas que han hecho en youtube y también aquí en la plataforma zoom la pregunta es si el juez no habiendo pruebas por practicar puede emitir prueba de oficio y esa será una razón para que no emita la sentencia anticipada pues mire aquí hay un choque de deberes comparto que es un deber de mi sentencia anticipada pero también es un deber la prueba de oficio porque recordemos que este código y hablando de la judicial efectiva que para mí se traduciría en debido proceso busca que la sentencia sea correcta y bajo ese entendido la prueba de oficio es un mecanismo para que el juez alcance la realidad pues hay un choque de deberes bajo ese entendido considero que por supuesto si el juez considera que hay mérito de una prueba de oficio es una razón por la cual no cabría la sentencia anticipada se debe decretar la prueba de oficio practicarse y el juez emitirá la sentencia en su momento el momento que corresponde bien un aspecto que me faltó mencionar por supuesto es muy importante es la fijación del objeto del litigio como la fijación del objeto del litigio como ustedes saben permiten determinar los hechos no controvertidos o también llamamos los hechos aceptados es una muy buena razón para que no se decreten pruebas y pueda funcionar la causal 2 del código general del proceso para la sentencia anticipada por último me quedan dos minutos y voy a donarle dos minutos al maestro para que nos explique porque la causal de él sí que es complicada un comentario sobre el tema de las palabras yo no quiero que me entiendan que estoy diciendo que las sentencias anticipadas no son importantes son fundamentales creo que en todo proceso son fundamentales lo que quiero decir es si vale la pena la clasificación el concepto la palabra versus a la sentencia ordinaria digamos lo que si ustedes leen los libros que ha mencionado el profesor Samir Bonet yo le sumaría al de Carlos Prieto que también tiene un artículo muy interesante en un libro de los Andes ellos distinguen entre sentencia ordinaria y sentencia anticipada esa clasificación en tiempo de proceso útil no sé si vale la pena pero lo que sí es cierto es que buscamos una sentencia rápida y correcta y eso sí tenemos que preocuparnos muchas gracias por la atención prestada bueno muchas gracias Ronald y vamos entonces con la tercera causal que habilita al juez dictar sentencia anticipada que es la siguiente cuando se encuentre probada la cosa juzgada la transacción la caducidad la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa doctor Carlos tiene 10 minutos muchísimas gracias primeramente quiero ir a la parte histórica y a la explicación y justificación de esta institución sentencia anticipada y para poder tener claro por qué hay lugar a la sentencia anticipada acá primero en el código de procedimiento civil de 1970 quiero llegar desde 1970 hasta el año de 1989 el código o en últimas hasta el momento en que fue derogado el código de procedimiento civil y que lo sustituyó el código por ejemplo hicieron tres sesiones primero las propiamente dichas es decir cuando el demandado invoca nuevos hechos que se destinan para atacar la pretensión del demandante que es la que llama la exesión de mérito si uno va a la definición del artículo 278 del código la compartan o no la compartan son sentencias las que deciden las pretensiones de la demanda y las exesiones de mérito como tal teniendo parcialmente lo que es ese contenido de manera que el proyecto tiene una pretensión y frente a la pretensión del ataque lo hace el demandado con la exesión entonces en Colombia 1970 se establecen tres sesiones y hasta que se deroga el código de procedimiento son tres sesiones actualmente quedaron dos ¿cuáles quedaron hoy en día? las sesiones de mérito es decir las que se tienen que decidir mediante una sentencia y las previas en mi concepto yo fui uno e inclusive hay legislaciones que no contienen las sesiones previas dentro del proceso las sesiones previas no tienen nada que ver con el derecho de defensa en absolutamente cuando hay un juez director del proceso no tienen razón de ser absolutamente para nada un buen juez de la república no permite que el demandado proponga decisiones previas entonces en Colombia y en toda Iberoamérica me atrevo a decir porque así lo justifica un estudio que hizo Luigi Marinoni de Brasil donde él toma la escuela alemana en Iberoamérica se cometió un error fatal ¿cuál fue? cuando hablamos de sesiones previas estamos hablando de presupuestos procesales cuando uno habla de sesiones previas encuentra allí la jurisdicción la competencia la capacidad para ser parte la capacidad para compensar el proceso y la demanda en forma todo esto regula tanto así que cuando un juez inadmite la demanda si usted sabe las causales de inadmisión de la demanda son las mismas causales que se encuentran hoy en el artículo 100 del código general antiguamente artículo 97 del código de procedimiento civil entonces si el juez no inadmite la demanda le brinda la oportunidad al demandado para que proponga sesiones previas lo cual esto en mi concepto no tiene nada que ver con el derecho de defensa y nosotros pertenemos una cultura pretómana donde generalmente los abogados llegan a proponer sesiones previas y a buscar novedades más que estar comprometidos con que se haya la decisión justa en el caso concreto o es decir la realización del derecho sustancial o entregar el derecho a quien le corresponda ese derecho sustancial dignamente probado como tal entonces entendiendo que las sesiones de mérito son las que proponen demandado para matar para atacar la pretensión las previas están consagradas hoy en el artículo 100 y en el 97 que son casi que similares únicamente que en el numeral primero se fusionó la falta de jurisdicción y la falta de competencia pero tomemos lo siguiente paralela a esas dos sesiones la de mérito y las previas en el artículo 97 inciso final me refiero a 1970 se establecieron cuatro sesiones que siendo de mérito por economía procesal se puedan formular como sesiones previas son la cosa burgada la transacción la caducía y la otra es la transacción la caducía la prescripción listo pero no se hizo referencia a cuál prescripción si era la prescripción adquisitiva la prescripción extintiva en el código de procedimiento civil estas cuatro sesiones se tramitaban como incidentes viene una reforma al código de procedimiento civil en el año 1989 con el decreto 2282 y se elimina la prescripción entonces quedan únicamente tres sesiones la cosa juzgada la transacción y la caducía entonces me quiero estacionar acá esto que nosotros conocemos como excepciones de mixtas que por naturaleza son excepciones de mérito o excepciones de fondo como las quieran llamar en mi concepto en sí no son tampoco excepciones sino que son presupuestos materiales de la sentencia de fondo voy rápidamente a tomar una de ellas cuando a un juez le presenta la demanda él la puede rechazar de plano por falta de caucidad se le olvidó o de pronto no se le olvidó sino que dijo voy a garantizar que llegue aquí la parte demandada para que haya un dio proceso etcétera y posteriormente sabiendo que hay caucidad que el proceso no sirve para rehusitar derechos muertos derechos que no tienen vía como tal pues sería un derroche llevar el proceso a una fase probatoria como tal y por lo tanto pues en el caso del código de procedimiento civil había un error inmenso sumamente inmenso que en mi concepto no violaba el dio proceso ¿por qué no violaba el dio proceso? porque eso era lo que regulaba la ley entonces ¿cómo se decidían estas decisiones mixtas? las decisiones mixtas se decidían mediante un auto interlocutorio que tenía apelación pero carecía de recursos de casación y muchas veces eran decisiones injustas o contrarias y que si habían tenido recursos de casación de pronto habían tenido prosperidad ante la Corte Suprema de Justicia ¿cómo se supera este inconveniente en Colombia? este inconveniente en Colombia se supera con la última reforma que es la ley 1395 del año 2010 se modificó el último inciso del código entonces teníamos tres decisiones que eran mixtas y se adicionaban dos más regresa la prescripción pero esta vez de manera clara la prescripción instintiva es decir de una vez por todas el demandado puede alegar la prescripción instintiva al contestar la demanda si no la quiere proponer o sea como antiguamente era mixta estoy hablando del código de procedimiento yo la puedo proponer como una excepción de fondo o de mérito en la contestación de la demanda pues bien la ley 1395 del año 2010 acabó efectivamente con la denominación de autos y no especialmente lo llamó sentencia anticipada entonces quedó modificado el artículo 97 y lo final del año con la ley 1395 del 2010 en el sentido que hay lugar a la sentencia anticipada cuando el juez ve que hay cosa juzgada que hay transacción que hay prescripción instintiva que hay caducía o que hay transacción como tal esa norma de la 1395 que trabajaba el artículo 278 del código general de proceso hoy en día por pertenencia está esa norma donde tiene que estar había un error en Iberoamérica que se cometió con la interpretación que se le hizo a Oscar Bóngulo y uno busca toda la jurisprudencia colombiana de la jurisdicción ordinaria o de la contenciosa administrativa me refiero a los tribunales de cierre me refiero a la corte suprema justicia o al consejo de estado fueron muchísimos los procesos que terminaron con sentencia inhibitoria porque al momento de decidir el juez decía que no tenía jurisdicción o no tenía competencia o también cuando se hablaba de la cláusula compromisoria o el compromiso como tal que estaban divididos que era causal de nulidad o que era sentencia inhibitoria o cuando no se integraba el litis consorcio necesario o cuando existía también el mismo problema de la legitimación en la causa de manera que son muchísimos los casos en los cuales el juez sabe cuando está interpretando la demanda que es el primer acto que es el primer contacto que hace inmediación con el proceso y que estamos frente a una tutela efectiva que ya sabe que no hay derroche de actividad jurisdiccional porque es el tiempo que requiere para otros procesos entonces el juez en ese momento sabe él mismo es consciente que no hay legitimación en la causa en ese proceso razón por la cual él no la puede declarar porque no hay proceso todavía porque el demandado no ha sido vinculado al proceso y no está por lo tanto no hay un proceso por cuanto la bilateral y la audiencia no se estarían llevando acá y se le tiene que garantizar un debido proceso al demandado una vez que el demandado haya contestado o no haya contestado la demanda el mismo juez es consciente que hay falta de legitimación en la causa y que eso le da lugar a una sentencia anticipada hay otras legislaciones que le permiten al juez rechazar la demanda en Colombia se brindó una mayor garantía de que se haga mediante una sentencia y se hace sentencia anticipada es decir lo que se evita en estos juegos cuando hablamos de sentencia anticipada es que no haya el debate probatorio como tal pero eso tampoco quiere omitir que las partes tengan la oportunidad de conocer las decisiones como tal entonces quiero concluir de esta manera para que quede bien claro cuando se habló del código de procedimiento civil y se hablaba de las tres sesiones se tenía pensado que las sesiones previas o que las sesiones como tal o que los propuestos procesales eran para la existencia y para la validez del proceso esto ya quedó superado inclusive ningún demandado puede alegar por ejemplo la falta de legitimación la falta de legitimación no constituye ninguna excepción de mérito la falta de legitimación es un presupuesto material de la sentencia como lo dice el maestro Hernando Devis de Chandía y que es compartido en toda Latinoamérica como tal de manera que el juez en el momento de proferir sentencia él se verifica que no está legitimado el demandante no está legitimado el demandado como tal entonces regreso acá a cuál es el compromiso y por qué hay tutela efectiva y que es distinto al debido proceso por lo siguiente cuando se presenta la demanda el juez tiene contacto con esa demanda y le dice el artículo 42 número 5 juez de la república interprete la demanda para que asegure la sentencia de fondo el doctor Ronald habló precisamente del artículo 372 y habló de la fijación del litigio pero también hay otra figura que se llama el control de legalidad el cual se hace desde el primer momento durante todas las fases del proceso e inclusive en el mismo momento en que se está prohibiendo sentencia si uno va al artículo 372 del código general del proceso encuentra allí el control de legalidad y encuentra la definición de Colvin que precisamente y así empieza la norma en el artículo 372 lo pueden verificar numeral octavo que es el control de legalidad para asegurar la sentencia de fondo de manera que el juez desde el mismo momento en que se le presenta la demanda está proyectando la sentencia entonces la sentencia es un constructo que se hace en el proceso desde el mismo momento en que se presenta la demanda y la demanda además tiene otras definiciones que inclusive uno puede llamar a la demanda como un proyecto de sentencia hoy en día estamos frente a una nueva mirada y frente a un nuevo proceso completamente distinto donde le envía culto a las formas como tal entonces de esta manera el artículo la ley 1395 del año 2010 artículo 6 que modificó el artículo 97 del inciso final del código esa norma se le dio exactamente al artículo 278 del código general del proceso razón por la cual le permite al juez sentencia anticipada entonces el juez hay el juez verifica que hay caucidad y ambas partes pidieron inspección judicial interrogatorio de parte una cantidad de pruebas pues no se hace la fase probatoria absolutamente para nada pero le permite al juez que él mismo le anuncie las partes que va a proveer la entencia anticipada en la cual las partes tendrán la posibilidad por ejemplo de hacer los alegatos porque una de las partes puede alegar por ejemplo la prescripción estamos hablando de la prescripción instintiva documentalmente el juez tiene bien claro que hay prescripción pero es que resulta que el demandado le puede demostrar en el debate que se haya acabado en ese momento o bien con el interrogatorio de parte que esa prescripción fue interrumpida o suspendida yo estoy de acuerdo con el maestro Egaldo Villasmil de manera que la providencia que decide si prospera o no prospera cualquiera de los motivos de la sentencia anticipada es una sentencia y ahí también estoy de acuerdo con lo que dice el maestro Jordi Nieva Fenol nota que para Jordi Nieva Fenol en últimas los tres únicos principios fundamentales del proceso él habla es el de la imparcialidad lógico que nosotros hablamos de la imparcialidad hablamos dentro del debido proceso habla del derecho de defensa que para él es la misma tutela efectiva y habla de la cosa juzgada y hay un mito con la cosa juzgada y resulta que él lo sintetiza de la manera más sencilla la cosa juzgada es la que la que evita la reiteración de procesos para poder encontrar convivencia y seguridad jurídica de manera que estas figuras efectivamente como la sentencia anticipada que está haciendo el juez lo que evita sencillamente es llevar el proceso por los causas normales que se llevarían en todas las fases si el juez hasta ahora por ejemplo admitió la demanda espera que se dedica el demandado y que venza el término para contestar la demanda y inmediatamente el juez se encuentra dentro como le dice el artículo 278 que en cualquier estado del proceso cuando él encuentre pero el juez de la república se tiene que comunicar con las partes y como se comunican los jueces de la república con las partes pues con providencias para que haya publicidad y para que haya contradicción como tal pero como se desarrolla el proceso en audiencia o sea que obligatoriamente tiene que ir a la audiencia entonces imagínense ustedes un caso pero muchos caen en Colombia un reivindicatorio donde juez tiene bien claro que va a declarar que va a determinar que hay falta de legitimación en la causa por parte del demandado por parte del demandante sin embargo ya la audiencia si las partes llegan a un final feliz hay convivencia a través de la conciliación como tal yo prefiero la conciliación en el momento que la misma sentencia anticipada de manera que el proceso tiene una estructura que se tiene que cumplir una estructura y por lo tanto la sentencia anticipada lo que evita es que el juez no haga un derroche de actividad respecto a la base probatoria pero no puede evitar de ninguna manera los alegatos de las partes que por sí en mi concepto hacen parte de la estructura y eso sí hacen parte del debido proceso manuela tutela efectiva gracias gracias doctor carlos y pasamos ahora a la tercera etapa o a la tercera gran fase de este encuentro y vamos a iniciar con un tema que sin duda pues ha generado gran controversia en varios de los procesalistas del país casi que pensaría que existen hoy por hoy dos grandes grupos un grupo que quizá encabeza el profesor Edgardo Villamil que sugiere que se debe dar la oportunidad a las partes para que pronuncie sus alegatos cuando se dicta sentencia anticipada y otro grupo defendido por el profesor Horacio Cruz y por el profesor Nathan Bissinblat en el que sugieren que no es necesario escuchar a las partes en sus alegatos para dictar sentencia anticipada entonces esta pregunta la traslado inicialmente a Ronald Sanabria Ronald ¿es posible que para dictar sentencia anticipada se omitan los alegatos de las partes? Bien, buena pregunta antes de responderla solamente agradecer a algunas personas con las que conversé en la mañana para preparar esta charla conversé con Nathan Bissinblat con Marco Antonio Álvarez con juez y amigo Carlos Barón especialmente para buscar respuestas referente a la práctica judicial y sobre todo la visión del decisor del juez entonces bien efectivamente como Tatiana lo menciona es una pregunta que ya se han marcado dos digamos dos permítame la expresión una expresión coloquial dos bandos teóricos de respuesta ojo con esto tanto a nivel de profesores como en la práctica judicial digamos lo discutía con esas personas que mencioné que dependiendo del distrito dependiendo del tribunal tienen posiciones diferentes entonces es un tema muy interesante entonces vamos a vamos a responder inmediatamente y luego desarrollo mi posición es que si se requieren alegatos de conclusión al menos al menos para las tres causales contempladas expresamente como causales de sentencia anticipada porque como el doctor Samir Bonet ya lo mencionaba hay otras causales regadas por el código general del proceso y ahí lo podemos discutir pero al menos por estas tres cualquiera de las tres sí se requiere alegato de conclusión la razón ¿por qué? entonces bueno vamos a vamos a a mirar lo primero que hay que decir es que independientemente de la causal aquí las partes no están de acuerdo no hay una transacción no hay una una digámoslo una una un acuerdo de cómo se debe decidir la causa incluso en la causal primera lo que le piden las partes decida pero no le están diciendo cómo decida sino decida usted porque no nos sirve esta demora por favor pues decida entonces fíjense que las partes aún siguen en disputa aún siguen en controversia causal 2 la aprobatoria claro puede ser que el juez diga ya no hay más pruebas por practicar pero es que luego de eso viene la valoración probatoria y el legato de conclusión si tiene algún sentido es para uno hacer una propuesta de valoración probatoria de los elementos practicados y además para proponer la calificación jurídica correcta al juez el legato de conclusión sirve para eso pues valore así y además adecúe estos hechos probados a una determinada norma y deme la razón y finalmente sobre la causal 3 son discusiones que aunque aparentemente pueden llegar a ser fáciles por supuesto la persona puede alegar que no que no hay cosa juzgada hacer la alegación y hacer un argumento para demostrar que no entonces bajo esas razones el argumento básicamente es que ahí las partes no están de acuerdo están expectantes de la decisión pues se le debe dar uso de la palabra a los abogados para que hagan alegatos de conclusión un segundo argumento para avanzar porque hay otras preguntas dirigidas a este punto y que las puedo desarrollar luego curioso unos mismos artículos unas mismas palabras permiten dos interpretaciones digamoslo de por decirlo así de personas muy estudiosas de la materia y yo creo que aquí no podemos decir que alguien está equivocado o alguien está en lo correcto no son interpretaciones muy bien construidas entonces uno lo que intenta hacer como profesor y estoy intentando hacer es dar un argumento nuevo para tratar de que el debate mejore entonces vamos a mirar supongamos que las dos interpretaciones son razonables de acuerdo pero partamos de la base y yo se la pregunta hace un poco en Twitter es una garantía procesal que hace parte del debido proceso hacer un alegato de conclusión o sea está conectado con la constitución la posibilidad de un alegato de conclusión mi respuesta es sí y claro que esté conectada con la constitución no quiere decir que no se pueda eventualmente flexibilizar por ejemplo hablaba con Jorge Mora el profesor de la Universidad de Bogotá y me decía Ronald en el tema arrendamiento si el demandado no paga no se le da uso de la palabra de acuerdo Jorge está bien pero eso es porque hay una norma expresa que restringe el derecho fundamental de la garantía procesal los derechos fundamentales se interpretan de forma expansiva se trata de proteger la mayor medida de las posibilidades y ahora si hay una norma procesal por el legislador que tuvo a bien minimizar su alcance o una interpretación de la corte constitucional y finalmente y aquí es el tercer argumento una interpretación de la corte suprema de justicia pues bienvenido sea claro que se puede limitar el alcance de un derecho fundamental porque no hay ningún absoluto pero en este caso siento que ni la ley tiene una restricción ni la corte no lo ha fijado y tampoco la corte suprema de justicia y aquí expongo el tercer argumento pues como no hay ninguna restricción debemos preferir la interpretación a favor del derecho fundamental y claro queremos una decisión rápida pero tampoco podemos afanarnos y darnos una ansiedad de buscarla inmediatamente porque es que si lo hacemos así podemos eventualmente lesionar derechos procesales que son muy importantes y finalmente respecto a la corte he seguido el chat por youtube y varios han mencionado que la corte suprema de justicia ya fijo criterio me puedo equivocar y pido excusas porque obviamente no he leído todas las providencias ni más faltaba pero para esta charla leí cuatro providencias de la corte suprema que amigos me habían dicho mire ahí la corte está diciendo eso discúlpenme pero hay que saber leer providencias judiciales hay que saber identificar cuál es el problema jurídico qué es la ratio desidentica cuál es la obiterrita cuál es el objeto de la decisión y en las cuatro providencias que me facilitaron ahí no está diciendo la corte que se puede obviar en la lega por discusión por ejemplo en la AC 4204 2007 lo que la corte dice es lo que el doctor Samir mencionó que cuando estamos en un tema de pertenencia con base en el artículo 375 lo que se emite es un auto más no una sentencia y por tal motivo no procede la casación pero ahí la corte no dijo nada de legato y escuché a varias personas diciendo que ahí supuestamente la corte ligaba criterio ni hablar de una una reciente que es la 1688880 del 2007 es un tema de recurso de revisión en donde no es digamos hay obiterrita hay algunas expresiones pero la corte aún al menos de las cuatro providencias que leí no ha fijado criterio y repito si alguien tiene una providencia por favor en redes sociales y si la corte ha fijado pues seré el primero en manifestarlo pero por ahora creo que el debate sigue abierto y por la razón que di de interpretación debe ganar la idea de que se hagan alegatos de conclusión muchas gracias bueno ronald muchas gracias ahora le concedo el uso de la palabra al doctor samir bonet entiendo que el doctor carlos colmenares por lo que ya nos ha ido manifestando en su intervención pues asume la posición de que es necesaria abrir la posibilidad para que las partes profieran o pronuncien sus alegatos al momento de dictar sentencia por eso quisiera conocer por ahora la posición del doctor samir doctor lo escucho gracias doctora jéssica bueno yo voy a a plantear una una postura obviamente no no es mía es son ideas que han planteado ya profesores que hemos mencionado pero intento de pronto manifestar que tal vez el debate no debe no debe recaer exclusivamente en la forma es decir no es que tenga que ser necesariamente de una u otra manera sino que es posible en el sistema del código general del proceso entender que el juez puede dependiendo de las circunstancias proferir sentencia escrita o proferir sentencia oral el tema para los estudiantes para hacer una precisión previa es que si se omite la etapa de alegato eso constituiría una causal de nulidad con fundamento en el numeral sexto del artículo 133 de ahí la importancia el énfasis que el doctor Ronald planteaba ahora yo voy a plantear esto creo que para intentar dar una respuesta obviamente esto es una hipótesis una aproximación a una respuesta coincido con el doctor Ronald en eso no hay verdades acá absolutas y es un código que tendrá que seguir desarrollándose entonces pensaría doctora Jessica y doctor Colmenares y doctor Ronald que se debe diferenciar la hipótesis y en ese sentido es primero posible mencionar el caso del allanamiento luego los casos en los que hay falta de oposición del demandado y finalmente las hipótesis del artículo 278 que son las que en esencia pues hemos tratado hoy en el caso del allanamiento es claro que si el juez lo acepta la sentencia debe ser escrita y obviamente pues aquí no hay alegato de conclusión y mucho menos nos exponemos a la causal de nulidad ya mencionada segundo en los casos de falta de oposición del demandado y aquí hay una norma que vale la pena considerar en eso creo que la postura del doctor Marco Antonio Álvarez Gómez es muy razonable es el artículo 120 del código general del proceso establece que el juez deberá dictar inmediatamente la providencia es decir que ante la falta de oposición el sistema del código le ordena al juez que el siguiente acto y único acto será proferir la providencia la sentencia anticipada eso implica obviamente que no tendrá que escuchar en alegatos y si la ley no lo permite pues tampoco podría sancionar con causal de nulidad esa circunstancia luego en los casos en los que hay falta como por ejemplo en la restitución del inmueble entonces en ese caso pues simplemente el juez pasa a dictar sentencia de manera inmediata ni siquiera se aplicaría el término de los 40 días que el mismo artículo 120 establece y finalmente las hipótesis del artículo 278 podría pensarse que incluso dependiendo de cualquiera de las causales podrían darse varias hipótesis entonces yo voy a plantear algo provisional porque en esto hay que seguir estudiándolo pero es algo una idea provisional y es que en las hipótesis del artículo 278 en ninguna se requiere escuchar a las partes en alegatos de conclusión es decir desde este punto de vista el juez no tendría que garantizar a las partes esa oportunidad y por lo tanto no se configuraría la causal de nulidad entonces pero si interesa ver un punto para establecer si la sentencia será oral o será escrita pero independientemente de la forma de la sentencia de nuestro punto de vista pues no sería procedente el alegato de conclusión por ejemplo si las partes lo piden por mutuo acuerdo que fue la causal que nosotros tratamos pues esa solicitud la pueden hacer fuera de audiencia en ese caso por escrito o la pueden hacer en audiencia por ejemplo en audiencia inicial y pues dependiendo de cómo sea la solicitud pues el juez va a proferir la sentencia aquí hay que hacer una salvedad para resaltar un argumento que el profesor Villamil Portilla plantea que es muy sólido y es que cuando el juez profiere sentencia anticipada sin convocar sin convocar a las partes a audiencia las estaría sorprendiendo y estaría faltando a un aspecto ético muy importante en el código general del proceso entonces ese es un argumento muy sólido él lo que plantea es que si las partes por acuerdo piden al juez por escrito la sentencia anticipada es decir fuera de audiencia el juez debe convocarlas y en esa audiencia dictar sentencia nosotros con todo el respeto por el maestro Villamil Portilla consideramos que el hecho de convocar más bien sería incurrir en una dilación porque piénsese en la agenda que el juez tenga en cuanto a su trabajo entonces podría llevar a una circunstancia de mayor demora en lugar de ser anticipada o pronta también el caso de la causal tercera para mencionar simplemente uno de los puntos el de la prescripción si el juez por ejemplo si el juez advierte de la contestación de la demanda que existe prescripción y no tiene ninguna duda podría antes de la audiencia inicial proponer la sentencia anticipada ni siquiera llegar a la audiencia inicial y un caso que es el del procedimiento verbal sumario el artículo 390 ordena la sentencia anticipada escrita antes de la audiencia única es decir hay varios argumentos que permiten sostener primero que deberíamos diferenciar el tipo de sentencia anticipada y segundo que incluso tratándose de las causales del artículo 278 sería posible distinguir dependiendo de la etapa y del escenario en el que se encuentra el juez si esa sentencia será oral o será escrita pero en cualquiera de los casos será sentencia y finalmente reitero ninguna de las hipótesis desde nuestro punto de vista que totalmente puede ser criticable faltaba más no tendría el juez que garantizar la oportunidad de alegatos y por eso precisamente es una sentencia anticipada porque se pretermiten las etapas que tradicionalmente el proceso debe marcar y desarrollar para llegar a la resolución final gracias gracias doctor Samir y pues como lo vemos ahí como ocurre en Colombia en los procesalistas esos dos bandos esos dos grupos de personas que consideran que se deben dar la oportunidad para que las partes pronuncien alegatos y los que consideran que se puede pretermitir esta oportunidad por eso quisiera correrle la posibilidad darle la posibilidad al doctor Carlos y al doctor Ronald Sanabria que nos comenten su posición son quienes mantienen la posición contraria a la expuesta por el doctor Samir que opinan ustedes de lo que acaba de decir el doctor Samir están de acuerdo y por qué lo están o por qué consideran que no no está bien o no no es correcto lo que está diciendo el doctor Samir yo quisiera lo siguiente ya participó sí ya yo escuché al doctor Ronald y escuché al doctor Samir tengo que ir lo siguiente el doctor Samir invocó el artículo 120 en el inciso final y lo voy a leer despacio que autoriza cuando en disposición especial se autoriza decidir de fondo por ausencia de oposición del demandado el juez deberá inmediatamente dictar sentencia de providencia habla de providencia lo dice previamente esa tiene que una norma que realiza él mismo está citando el artículo 384 del código está el artículo 385 está la rendición de cuentas está por ejemplo la impugnación de la paternidad es decir hay una cantidad de normas donde se autoriza el juez hay una razón que la siguiente los procesos tienen estructura y están regulados por la ley y como hay estudiantes acá se han enseñado siempre y así lo dice el código lo preguna que las normas profesionales son de orden público pues bien aquí hay algo interesante que es esto resulta que cuando uno va al artículo 281 una oportunidad que tienen las partes dice en la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse litigio cuando después de haberse propuesto la demanda siempre que aparezca aprobado y haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión si una de las fases del proyecto de alegato de conclusión y precisamente yo pues hago esta aclaración el proyecto tiene más alegatos tiene los alegatos iniciales y los alegatos finales es decir la demanda y la contestación son alegatos pero hay una fase que es la base y además dentro de nuestra cultura y dentro de la ideología del proceso la mayoría de abogados sabe que cuando vamos a los alegatos llevamos argumentaciones completamente distinto a las fundamentaciones que es la que hacemos en la demanda y allí vamos porque se parte de un supuesto que ha ido previamente un debate probatorio en mi concepto no se puede omitir la fase para alegar más cuando el mismo código la establece como causal de inunidad está expresamente en el artículo 133 numeral 6 pero uno mira absolutamente todos los códigos de América Latina y todos consagran como fase la oportunidad para alegar efectivamente la ley autoriza casos en los cuales se omite para que juegue el proceso inmediatamente pero tiene que haber normas expresas que lo autorice mientras que no lo autoriza pues estamos modificando el código entonces se pierde aquí la seguridad jurídica en mi concepto los alegatos son completamente obligatorios y no se puede de ninguna manera entrar a desconocer o arrancar esa oportunidad o proceder a la parte doctor Ronald tiene usted la palabra bien yo por supuesto voy a voy a digamoslo a ponerme a los argumentos que plantea el profesor Samuel Bonet y a uno que me parece interesante que hay varios pero uno especialmente en el chat de youtube digamos yo por supuesto es una tesis en construcción pero la manifiesto bajo la seguridad que considero que es la forma correcta de interpretar el código y de resolver los problemas en la práctica judicial en construcción porque el debate está abierto y no aprende a diario no siempre debe estar abierto a aprender pues bien tres argumentos que el doctor Samuel plantea y lo respondo uno en que existen normas como la que el maestro Colmeari mencionaba y otras muchas que establecen causales expresas de sentencia anticipada y que eso entonces es un argumento para pensar que incluso también las tres hipótesis planteadas en el artículo que estamos analizando la de 270 y 270 y el 270 y del 278 entonces dice como hay normas especiales es un argumento para pensar que también las 278 se van a igual me parece que el razonamiento tiene un error en la forma como se interpreta repito si entendemos que es una garantía fundamental el hecho procesal el hecho de hacer alegaciones de conclusión y que hace parte de un derecho fundamental uno interpreta de forma totalmente contraria la idea cuál es uno trata de garantizar en la mayor media las posibilidades esa garantía procesal y solamente si hay una norma restrictiva ahí digo bueno como el legislador dijo que en este caso se restringe pues bienvenido sea no es a la inversa no es que las normas especiales me sirvan para aplicársela a lo general no, no, no lo general se defiende y las especiales se interpretan de forma restringida entonces bajo ese entendido bajo una interpretación constitucional y partiendo de la premisa que puede ser discutible que hacer alegaciones de conclusión es un derecho fundamental o hace parte de la garantía de un derecho fundamental pues yo creo que se debe interpretar de una forma totalmente distinta dos el doctor también sugiere que la esencia la sentencia anticipada es pretermitir es saltarse perdónenme la pasión coloquial actos procesales fijados comparto claro que sí esa es la idea esa es la definición digamos lo que todos los procesalistas aceptamos pero esa definición no me dice cuál es pretermito no me dice cuál es me salto solamente me dice que me puedo saltar algunos cuáles es un tema que debemos seleccionar y debemos seleccionar dependiendo de cuáles son imprescindibles y aquí viene creo que la siguiente pregunta el tema de la nulidad pero hay que comentarlo desde ya hay que tener en cuenta también ese artículo y además del artículo porque ojo una cosa es si profesor no la nulidad y otra cosa es si se debe hacer o no o se debe permitir la alegación de conclusión porque no toda y respeto a una regla genera nulidad y ahorita lo vamos a discutir en la siguiente pregunta pero repito el hecho de que se diga que la sentencia se pretermite en actos procesales de ahí no se sale que se debe pretermite el alegato de conclusión y más faltaba finalmente un argumento ese no es el doctor Samir hay dos del chat es el tema de la congestión comparto la preocupación de los países de Iberoamérica es que Colombia y precisamente Colombia es que somos un país con una gestión muy lenta porque está congestionada de acuerdo y créanme que la mayoría de reformas de los últimos años la mayoría no me va a decir que muchas de las reformas casi todas tienen que ver con tratar de descongestionar el aparato judicial pero ojo no podemos bajo ese buen ideal lesionar afectar disminuir garantías procesales esa no es la solución la solución es pensar por ejemplo en técnica monitoria que el maestro Colmenares ha estudiado mucho ese tema la solución es por ejemplo la sentencia anticipada pero no lesionando garantías fundamentales y el último argumento no recuerdo el nombre de la persona que lo expuso la idea es que en el recurso de apelación pues si yo no estoy de acuerdo con el juez de instancia pues yo tengo el recurso de apelación ¿cuál es el problema? ojo recuerden existe también una garantía que hace parte del debido proceso o la tutela judicial efectiva como ustedes bien lo tengan decir que es el derecho a la doble instancia eso es un derecho es una garantía y que sí que en materia civil no es absoluto porque dicen los problemas de única claro que no es absoluto porque es que ningún derecho fundamental es absoluto pero es que ahí hay una norma especial que me restringe que me dice que es de única instancia cuando no me diga eso la idea es que yo tengo el derecho a la doble instancia entonces si decimos que tengo el recurso de apelación pues yo estoy minimizando esa garantía a la doble instancia así que no me parece un argumento lo suficiente como para decir que sí que terminamos el alegato de conclusión y último gracias a las personas que nos den en YouTube me pasaron dos providencias créanme que termino esta charla y no dormiré hasta leerla pero al margen de esto que la Corte Suprema lo haya dicho primero no cierra el debate segundo hay que mirar si hay precedente judicial bajo el tema de la doctrina probable estamos en un tema un poco más complejo pero repito ya hay dos si alguien tiene una tercera me las pasan y seré el primero de reconocer si hay precedente judicial al respecto muchas gracias gracias Ronald y precisamente retomando un poco lo que nos hablaba hace un momento vamos a comentar ahora acerca de la nulidad en caso de omitir o de pretermitir la oportunidad para que las partes pronuncien de sus alegatos y quisiera conocer la posición de ustedes con respecto al numeral sexto del artículo 133 del código general del proceso hay o no hay nulidad y que pasa con esa nulidad le doy la palabra al doctor Carlos bien quisiera iniciar de esta manera resulta que cuando se trata de un código como el código general del proceso que es el estatuto procesal que precisamente está regulado o está destinado al proceso que es el instrumento que nos sirve para la aplicación del derecho sustancial al llegar al artículo tercero tiene una norma que constituye una columna vertebral o que constituye la columna vertebral donde dice que tenemos un proceso oral y por audiencias las actuaciones se cumplían de forma oral pública en audiencia salvo las que previamente se autorizan por escrito entonces en Colombia la sentencia es oral y no es por escrito es aquí para recoger otros puntos que estamos tratando acá eso quiere decir que toda sentencia se debe proferir en audiencia es decir y la audiencia está pues gobernada por unos principios que son el de la concentración y el de la inmediación además de la contradicción como tal ya están así consagrados en el código el artículo 13 que lo recitamos cada rato tiene no solamente advierte que toda la norma probable de orden público sino que expresamente regula que en ningún caso podrán ser derogadas modificadas o sustituidas por los funcionarios o por particulares con todo respeto no creo que un juez de la república con el pretexto que inmediatamente inmediatamente sí lo puede hacer pero todas aquellas normas donde le permite el código proferir sentencia por escrito y de forma inmediata si no está la norma para el caso ese no puede de ninguna manera ir a desconocer fases del proceso y por lo tanto se configura la anulidad yo quiero lo siguiente y yo considero que más bien el artículo 390 que es una norma que está dentro del verbal sumario el verbal sumario es un procedimiento del proceso declarativo estamos hoy en este foro en el parágrafo tercero inciso final dice que cuando se trata de procesos verbales y sumarios el juez podrá pitar sentencia escrita ¿por qué? porque aquí sabe que la sentencia tiene que ser oral si venció el término de traslado de la demanda sin necesidad de convocar audiencia de que trata el artículo 392 si las pruebas aportadas con la demanda y su contestación fueron suficientes hoy en día en la mayoría de procesos y son casi creo que la gran mayoría casi todos los hechos son de prueba documental es decir que de pura entrada la parte demandante está verificando y él ya sabe que se han verificado todos los hechos lo que ha faltado es cultura para la parte demandante y para la parte demandada pedirá la sentencia anticipada pero quiero de todas maneras tener mi cabera únicamente hacer esta acotación para poder llegar a lo que tiene que ver con la con la nulidad el doctor precisamente cito el artículo 120 que es la norma que dice que lo haga inmediatamente cuando este código lo permita que no haya oposición pero en aquellos precios donde hay oposición contestación de la demanda no puede haber ningún pretexto para omitir la audiencia el artículo 373 número 5 inciso 3 consagra expresamente que la sentencia tendría que ser oral y que para que la haga por escrito el juez no tiene que haber el sentido del sueño voy a otra norma que es el artículo 379 del código dice que si dentro del término de traslado de la demanda el demandado no se opone a rendir cuentas ni objeto de lastimación hecha por el demandante ni propone decisiones previas se prescindirá de la audiencia y se editará auto que presta mérito ejecutivo es decir la norma progresal admite que en estos casos el juez puede es decir romper el esquema o la estructura que tiene el código de manera que en el caso concreto que estamos hablando todos omitir el juez la base de alegatos de la parte que ha considerado en el artículo 133 como causal de nulidad ahora bien la parte práctica puede suceder lo siguiente que el juez prohibió sentencias sin alegatos y llega el litigante y dice tengo aquí dos alternativas una pido la nulidad porque los alegatos son importantes pero dos me salió la sentencia y yo pues que prefiero jugar bajo el riesgo de ir a apelar la nulidad que no me prospere y mirando no apelo la sentencia y me cae en firme la sentencia entonces si él apela la sentencia la apelable se va para segunda distancia y esa nulidad es saneable entonces tenemos que tener bien claro que las nulidades como regla general son saneables estamos hablando de la omisión de alegatos o cuando cambian al juez para volver a escuchar los alegatos estas nulidades son saneables de entrada si la parte la alega oportunamente entonces cuando no la audiencia es supremamente importante y la audiencia no se puede es decir en ese caso hay dos aspectos uno que el proceso requiere obligatoriamente la audiencia y que el único caso para que el juez pueda aprobar sentencia escrita es en los casos que expresamente lo autoricen la ley mientras que no lo autoricen la ley tiene que ser en audiencia dos que la sentencia tiene que estar precedida de alegatos y que esa omisión de alegatos vulnera indudablemente el derecho de defensa de las partes para el caso concreto y que esa nulidad sea consagrada expresamente en el código general del proceso pero que se trata de una nulidad saneable gracias gracias doctor Carlos ahora quisiera darle la palabra al doctor Ronald Sanabri bien perfecto si me parece justo que sea el doctor Sanabri el que tenga la oportunidad de determinar este ciclo de debate porque esas preguntas porque tiene una posición minoritaria por supuesto por el derecho de defensa y el derecho a alegar de manera conclusiva pues debe terminar esta charla esto de la nulidad bueno primero dos ideas mi posición es que el código establece que se debe dar el uso de la palabra para alegar de conclusión cuando se emita sentencia anticipada con base en el 278 las tres causales y además considero que procede la nulidad con base en la norma mencionada por el maestro Carlos Colmenares digamos esa mi posición y no hay mucho más que decir más bien unas cuestiones de carácter práctico que los abogados litigantes que nos escuchan lo primero es si si el juez que emite una sentencia señalada de conclusión pues lo lógico es que lo haga por escrito el doctor Samir lo mencionaba porque buscando practicidad economía procesal así que es una sorpresa para los abogados litigantes para las partes ellos no 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 esperaban en principio bueno al menos que la primera pero en principio no esperaban la sentencia anticipada por escrito a partir de ahí entonces el abogado litigante se enfrenta como debe como debe el litigar lo primero es que sí es cierto es una nulidad sanable es una nulidad que la que opera el principio con validación el principio de reclusión a los actos procesales de acuerdo pero no nos metamos mentiras es que en la mayoría de los casos el juez va a emitir la sentencia sin avisarle a la parte así que nunca se podrá alegar el principio con validación porque la parte no sabía que el juez iba a hacer eso es el escenario procesal para alegar la nulidad es el recurso de apelación incluso un juez amigo puede ir más allá que la persona podría presentarle una especie de escrito en contra de la sentencia y es de la nulidad yo no lo creo tanto yo creo que la vía de recurso de apelaciones es el escenario propicio el maestro Colmenares comentaba algo de bueno pilas que la estrategia de litigante pues ahí no se preocupa porque qué tal que uno presenta la nulidad y no prospere y pues obviamente esto le agotaría la apelación yo lo que recomendaría si yo considero que la nulidad es pues alega una una petición principal como la nulidad y de forma subsidiaria si no me no me no me no me no me doy los argumentos de reparo en contra de la decisión ya de fondo yo creo que hay que tener mucho cuidado es cierto porque si la nulidad no prospera el recurso se agota entonces esa es mi recomendación y bueno esa es mi postura gracias Ronald y ahora entonces le concedemos la palabra al doctor Samir que si por supuesto ha tenido una posición aquí minoritaria para que la defienda si es el caso la mitad del derecho de defensa bien muchas gracias bueno yo voy a mantenerme como en casi todas las cosas de la vida uno debe decir hasta el día de hoy porque esta no es una postura ni mucho menos definitiva pero hasta el momento es la que considero pues razonable en el sistema del código general del proceso no la correcta sino una postura razonable así como la la otra la contraria también lo es y pues yo voy a a estar en pues en contra de mi querido maestro el doctor Colmenares y de mi querido amigo Ronald porque se han dicho algunas cosas por eso resaltábamos cuando iniciábamos la importancia de la relación de la oralidad y la escritura y volviendo a los mitos de Tarufo pareciera que se le restara valor a la importancia que tiene la escritura en el proceso de hecho uno de los procesos o tal vez el proceso estrella que lamentablemente no ha tenido esa eficacia social más que procesal es el monitorio y el monitorio es un proceso escrito porque la escritura es el mejor medio o el más adecuado en ese caso puntual ahora quiero mencionar algo que planteaba el doctor Ronald y es con que el argumento de que las partes no esperaban la sentencia del juez la sentencia anticipada y en ese sentido se sienten sorprendidas sin embargo tengamos en cuenta que esa sentencia se notifica y la notificación es el medio para garantizar el principio constitucional de publicidad por supuesto que las partes deben estar atentas al proceso y estar atentas significa que si el juez que dicta sentencia porque esta sentencia por supuesto se notifica en ese momento tendrán la oportunidad de presentar el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes entonces no habría realmente desde este punto de vista una garantía claro que sí es muy acertado el argumento que plantea el profesor Villamil Portilla desde el punto de vista ético de que el juez le dé la cara a las partes y frente a ellas adopte la decisión pero si la solicitud planteamos esta hipótesis la petición de partes se ha hecho por escrito y el juez no tiene en su agenda sino disponible por ejemplo piensen piensen que en esta época de coronavirus la solicitud se hizo antes de la cuarentena y esta suspensión de términos pueda extenderse por muchísimo por muchísimo tiempo y no se puedan siquiera por ejemplo hacer audiencias virtuales pero si se le por ejemplo se le permitiera al juez proferir sentencia y notificarla por medios electrónicos que está permitido en el artículo 295 sobre la notificación por estado tendríamos que esperar entonces en esta situación concreta que vivimos lo que conllevaría a dilatar el proceso y la sentencia entonces ya no terminaría siendo anticipada sino más bien postergada ahora yo quiero terminar con un punto efectivamente el doctor Carlos ha mencionado el artículo tercero que es un punto muy sólido en sustento de su postura pero sin embargo también hay que tener en cuenta que el código en muchas de sus disposiciones privilegia la escritura sobre la oralidad y en ese sentido no se le podría entonces restar y termino con una razón no procesal sino desde el punto de vista de la lógica y es que si se va a permitir la etapa de alegatos entonces ya no estaríamos ante una sentencia anticipada sino ante una sentencia regular u ordinaria o normal o con el nombre que se le quiera dar para distinguirla de la sentencia anticipada gracias gracias doctor Samir y ahora quisiera que muy brevemente nos comentaran porque ya estamos un poco fuera del tiempo previsto para el evento muy brevemente nos comentaran lo siguiente sentencia oral o escrita cuál es la posición de ustedes le doy la palabra al doctor Ronald Sanabro bueno por supuesto para aclarar una sentencia anticipada yo aquí voy a sostener una posición también polémica pero convencido de que es una posición correcta no estoy no quiero que por favor piensen que estoy desconociendo el artículo 3 del código general del proceso que expresamente establece que la oralidad es la base fundamental del proceso y que solamente cuando existe una norma restrictiva se podrá hacer el tema escritural pero yo comparto las apreciaciones del doctor Samir Bonet sobre la importancia de la escritura y aquí doy mi argumento no podemos hacer de la oralidad un fetiche la oralidad en sí misma el código lo tuvo bien colocarlo así pero podemos interpretarlo recuerden que los códigos son para interpretarlo para interpretarlo para dar soluciones prácticas y correctas que terminen dándole la razón a quien la tiene y defendiendo los derechos de las partes que están en disputa que están pidiendo justicia entonces mi posición cuál es dejando a un lado el fetiche de la oralidad tenemos que buscar una herramienta para efectos de que la actuación progresal ande de una forma rápida buscando plazo razonable y yo creo partiendo la base que el alegato de conclusión es un requisito para efectos de la sentencia anticipada que primero claro que se puede emitir una sentencia escrita claro no veo ninguna violación de ningún derecho fundamental le diría al maestro por final qué derecho fundamental se está lesionando cuando se emite una sentencia escrita más allá de la literal del artículo 3 ahora entonces usted mira bueno y los alegatos pues considero que en situaciones particulares especialmente la que estamos viviendo ahorita que se va a discutir el día de mañana e invito a las 80 personas que no se han aguantado durante tanto tiempo ahorita tienen las preguntas de ustedes mañana viene hay un foro que se llama lo imperdible que es el del por el instituto nacional en las medidas que vienen pues en estos tiempos el juez perfectamente podría emitir un auto y decirle mire deme los alegatos por escrito evitémonos la audiencia porque el sistema de internet puede ser que no funcione bien además estamos en el tema de aislamiento puede ser que algún abogado esté en una zona en donde no haya internet y sea mucho más fácil enviar un correo electrónico que hacer una audiencia porque el internet debe funcionar bien entonces repito yo creo que el juez puede hacer uso de la escrituralidad cuando el caso lo amerite esto es caso a caso esto no puede ser una regla general donde el caso lo amerite y no veo ninguna violación de derecho y creo que sería una decisión apropiada para el caso en concreto esa es mi posición Tatiana muchas gracias ahora le damos la palabra al doctor Carlos Polmenas quisiera lo siguiente mire doctor Samir yo no me opongo a la escritura y más partiendo de este presupuesto me voy a ubicar en materia civil con estadística está comprobada en Colombia que el 100% de los procesos civiles el 90% son ejecutivos y el segundo proceso ante los jueces civiles después del ejecutivo es la restitución del bien inmueble arrendado en el proceso ejecutivo restitución del bien inmueble arrendado casi que el 95% ni siquiera se opone el demandado son precios y por eso el mismo código advirtió en aquellos pueblos donde no haya oposición estamos hablando de aquellos pueblos de esquema donde no haya oposición se permite hacerlo por escrito o sea se establece una excepción a la regla general que es la oralidad establecida como tal entonces si yo me pongo a mirar casi todos los procesos civiles en Colombia pues de pronto no es porque estamos hablando del mito casi todos son escritos inclusive en el caso mío particular que he tenido yo he tenido procesos donde el 100% son escritos y he pedido sentencia anticipada y ni siquiera se llevaba a cabo la audiencia que estamos hablando del artículo 372 sino que el juez prefiere la sentencia por escrito pero también da la oportunidad para alejar yo voy a decir lo siguiente si en estos momentos sobre todo los que estamos viviendo ahora ciertamente primero estamos con la tecnología ¿por qué no el juez si tiene la inclusive el consejo de la ubicatura le está ofreciendo a todos los jueces hoy en día y se puede hacer la audiencia ¿por qué no se puede hacer la audiencia? y el propio juez le dio a vos que se aplique segundo si no tiene ese instrumento no que lo haga por escrito pero sin omitir la oportunidad para alegar es decir que le conceda a las partes que notifique por correo electrónico yo he visto una cosa en todo el país resulta que cuando vino el código general del proceso en el requisito de la demanda en el artículo 81 estableció dos requisitos la dirección física y la electrónica entonces usted tiene que citar y muchas veces cuando usted no cita la dirección del demandado le inadmiten la demanda porque están pendientes los jueces que levantó a usted pues todos la parte demandante y la parte demandada tenemos la obligación ¿no? de suministrar el correo inclusive el artículo 78 número 14 nos impone el deber a nosotros los apoderados y a las partes intercambiar los escritos todo lo que depende ante el juez entonces ¿por qué omitir la fase de alegatos que inclusive puede servir hasta de luz porque el juez puede estar equivocado en un momento determinado y a unos alegatos le pueden servir de luz no sencillamente estoy de acuerdo que sea por escrito pero que el juez inclusive previamente si puede tener la posibilidad de ofrecer la plataforma pues que lo haga con las partes y la parte después de acuerdo si no lo puede hacer que sea por escrito que por correo electrónico y ofrezca de la oportunidad de partes se abre un correo y se presentan los alegatos por correo lo que digo es yo estoy de acuerdo con la escritura por ejemplo el monitorio aquí no rinde más si eso ahora lo he escrito porque hay muchas estructuras por ejemplo el monitorio es 100% escrito estoy de acuerdo con sí allí no hay asignante nada de oralidad puede oralidad dependiendo de la posición que asuma la parte demandada entonces si a lo escrito estoy de acuerdo con lo escrito sí que lo voy a sacar en sentencias que las notifiquen por correo electrónico yo estoy de acuerdo con ellos lo aplaudo pero también que le dé la oportunidad que las partes aleguen por escrito entonces esa sería mi posición gracias gracias doctor Carlos y ya para finalizar por temas de tiempo vamos a seleccionar de las preguntas que se han formulado aquí por la plataforma Zoom y por el canal de nuestro capítulo en YouTube la siguiente pregunta las demás por supuesto las leeremos vamos a darle respuesta a todas ellas sin embargo por temas de tiempo aquí en el conversatorio pues vamos a abordar la siguiente que creo no se ha tratado a profundidad por ahora la hace Luis Fernando Guerra y es la siguiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 372 del código general del proceso sobre el interrogatorio oficioso y obligatorio que debe realizar el juez es viable dictar sentencia anticipada sin haber agotado esta etapa le doy la palabra al doctor Samir Bonet bien podría ser el caso incluso el artículo 390 que mencionábamos y que el doctor Colmenares planteaba para el procedimiento verbal sumario de hecho se le permite al juez pensemos en una de las hipótesis para ya no es siquiera para limitarnos al verbal sumario sino al verbal en general en una de las hipótesis que planteó el doctor Colmenares la prescripción se presenta la demanda es contestada y se alega la prescripción no hay ninguna duda sobre la existencia o mejor sobre la interrupción o sobre la suspensión es de bulto que hay prescripción entonces el juez no tendría que acudiendo a la sentencia anticipada necesariamente acudir a audiencia inicial a entrar en una pérdida de tiempo en la que ya sabe cuál es el sentido de su razón judicial porque precisamente esa es parte de la esencia de la sentencia anticipada que no se incurra en pérdida de recursos en esfuerzos y que más bien eso se dediquen a otro tipo de controversias que verdaderamente lo requieran entonces en principio creería que no sería descartable esa posibilidad gracias doctor samir doctor carlos que opina usted resulta que pues la situación es la siguiente cuando vino el código general del proceso que recogió la experiencia del artículo 101 y el artículo 272 del código de procedimiento de la norma de los verbales y lo estableció en el código general del proceso lo impuso como norma obligatoria de manera exhaustiva el juez deberá interrogar pero es que el interrogatorio no es un medio de prueba hace parte de la estructura tanto del proceso como de la oposición a la entrega pero solamente habrá lugar hacer el interrogatorio cuando se requiera como instrumento para verificar hechos de manera que estoy de acuerdo con el doctor samir si están previamente porque todos los hechos se verificaban con prueba documental para que ir a hacer un derroche y hacer un interrogatorio cuando no es necesario es el hecho que diga obligatoriamente si lo voy a hacer obligatoriamente partiendo del presupuesto que va a requerir para buscar una convención de las partes pero si el demandado por ejemplo que no contestó la demanda y el mismo artículo 96 le dice y a la 97 que la no contestación se le da como una convención y el hecho es susceptible de convención y hay convención como tal entonces el juez ya está convencido de que están verificados todos los hechos razón por la cual va a prohibir sentencia es decir si uno va al artículo 42 numeral cuarto del código general del proceso cuando los jueces decretan pruebas de oficio cuando se requieran para poder verificar los hechos por las partes de manera que si los hechos ya están verificados para qué hacer o excretar pruebas superfluas como dice el artículo 168 si el hecho ya está aprobado de manera que no es obligatorio hacer el interrogatorio de parte para que eso perder tiempo gracias doctor carlos y finalizamos con rona qué opina usted rona rápidamente respecto a las normas especiales digamos posibilidades de sentencias anticipadas más allá del 278 por supuesto que sí son normas expresas hay que respetar son normas especiales respecto a la causal 3 ya del 278 creo que sí en muchas ocasiones como los casos que mencionaba el doctor colmenares y el doctor samir bonet por supuesto que cabe respecto a la causal 2 ahí viene mi preocupación y es un poco también una visión distinta que la que plantea el maestro colmenares correcto digamos coloca el ejemplo de la falta de confesión de la demanda el código dice que se entiende confesados son los hechos de la demanda pero recordemos que la confesión ahí admite a prueba en contrario funciona como una presunción relativa entonces yo diría que el juez tiene que mirar hacer un análisis de la demanda si hay razón o no hay razón para convocar a la audiencia inicial tendría que mirarlo con mucha lupa hay razones para decretar la sentencia anticipada sí claro porque hay confesión de todos los hechos pero hay que revisar si es necesario escuchar eventualmente al demandado eso depende del caso en concreto me parece muy difícil responderlo en abstracto y respecto a la causal primera si las partes lo llegan a solicitar eso me parece complicado pero puede pasar en la práctica yo creo que el juez tiene que analizar si con base en lo que tienen lo que las partes le dieron así se lo estén pidiendo si hay mérito para la sentencia anticipada porque si considera que desea hacerle preguntas a las partes para conocer los hechos del litigio de forma directa a convocar a la audiencia pues bienvenido que lo haga entonces conclusión yo creo que depende hay que mirar el caso en concreto pero sí sería posible que el juez emita la sentencia anticipada sin la audiencia inicial si me permite quisiera decir algo para ponerle un poco más de discusión si por ejemplo la parte demandada con esto que terminaba el doctor Ronald y con la confesión que es cierto la confesión admite prueba en contrario toda confesión puede ser infirmada pero desde esta otra óptica de la ética si la parte no contestó si fue negligente si fue descuidada si abandonó el proceso ¿cómo pretender que se le convoque a una audiencia para ahí sí tener esa oportunidad? estaríamos entonces desconociendo esa regla o ese principio del derecho según el cual nadie puede alegar en su beneficio su propia inmoralidad pues lo que quiere plantear en esa audiencia en ese alegato en el que pide esa oportunidad ha debido plantearlo entonces en la en la contestación eso es un argumento también que se puede plantear pero más desde el punto de vista ético que propiamente normativo procesal comparto comparto lo que es el doctor Samir solamente para para mirar con precaución esa anticipada pero sí comparto tiene toda razón bueno muchas gracias y ya para finalizar quisiera agradecerle a todos los que han permanecido a todos quienes acudieron a esta invitación que les hacemos desde el capítulo norte de Santander del Instituto Colombiano de Derecho Procesal agradecer por supuesto a ustedes nuestros invitados realmente he aprendido mucho de ustedes creo que esto sirve para que se contribuya a mejorar la administración de justicia el debate por supuesto sigue abierto creo que esa es la mayor conclusión que podemos sacar de la sentencia anticipada a partir de este encuentro aún hay muchos puntos que suscitan mucho debate y quisiera pues darle la palabra a nuestros invitados para que puedan despedirse de todos ustedes doctor Carlos bueno primero agradezco inmensamente doctora Tatiana que tuvo usted hoy la calidad de llevar a cabo este foro a todos los semilleros de las distintas universidades a los miembros del capítulo norte de Santander y a todos quienes se encuentran en este espacio y que pues estamos en una nueva plataforma y que nos permite que este es el nuevo cambio que pues ya lo estamos viviendo que es extraordinario que inclusive también se está utilizando como plataforma para desarrollar los diferentes espacios académicos ante las universidades por la presencia muchísimas gracias y mañana cordialmente invitados al foro del Instituto Colombiano de Derecho Progresal donde está el doctor Martín Bermúdez precisamente no interviniendo en ese foro al doctor San Miguel Alberto Bonet no siempre ha sido un gran inquieto muchísimas gracias al doctor Ronald Sanabria también gracias por la participación y cordialmente invitados y esperemos las propuestas de ustedes y que muy pronto se haga acá otro foro porque son muchos los temas que estamos esperando que contribuyen verdaderamente por todas las inquietudes que tenemos muchas gracias gracias doctor Carlos doctor Sumir le doy la palabra gracias doctora Jessica pues nuevamente agradecerle al instituto al capítulo por la organización de este evento al doctor Ronan ha tenido un papel muy importante en la organización iniciativa a usted doctora Jessica por moderar también la jornada a Angelina a Daniela que siempre están apoyando los eventos al querido maestro doctor Carlos que pues fue usted quien nos enseñó a ser inquietos entonces y aparte con toda su experiencia su sabiduría nos invita constantemente a estar estudiando esto son ideas aproximadas que hay que seguir por supuesto trabajando y ojalá podamos reunirnos prontamente para seguir discutiendo nuevamente y a todas las personas que están conectadas pues muchas gracias gracias doctor Samir Ronald tiene la palabra bien pues primero a las personas que nos acompañan estuvimos inicialmente 200 personas y actualmente en youtube hay 70 y algo de personas y aquí en este canal hay 15 pero quiere decir que pues la acogida del evento fue satisfactoria y nos llena mucho de alegrías eso además la calidad de la discusión que hay en el chat es muy buena les cuento estoy leyendo y me parece que hay que mirar mucho los argumentos que están planteando ellos así que muchísimas gracias lo segundo a los miembros del capítulo norte de Santander digamos lo queremos el maestro Carlos hemos conversado darle un nuevo aire al capítulo reunirnos más estos foros van a ser la excusa lo vamos a llamar encuentros de derecho procesal vienen varios vamos a organizar diferentes temas procesal administrativo ya por ahí hay algo laboral arbitraje también hay algo sonando hay una procesal penal y les cuento el miércoles de la otra semana queremos hacer algo con dos profesores internacionales uno ya confirmó estoy esperando que mañana otro me confirme por eso no quiero decir cosas que luego no se hagan realidad pero al menos va a ser algo internacional con procesos internacionales sobre carga de la prueba vamos a esperar si tenemos dos o solamente a uno para que estén muy pendientes y finalmente yo creo que el foro de mañana del Instituto Nacional es fundamental la justicia está los términos están suspendidos yo sé que muchos operadores jurídicos están trabajando desde casa es cierto pero desde puertas hacia afuera la gente ve la justicia cerrada y esto es como lo esto le duele mucho al Estado de Derecho y a la Administración de Justicia hay que mirar si podemos establecer una justicia remota por medios electrónicos y mañana va a estar Pablo Felipe Robledo va a estar Martín Bermúdez y va a estar la doctora Diana Alexander Remolina que es la presidenta del Contro Superior de la Judicatura encargada de estos temas yo creo que es un foro fundamental estemos todos activos dando opiniones ya buenas noches gracias por acompañarnos y seguramente nos vemos el miércoles nuevamente de la misma manera a todos muchas gracias y pues con esto finalizamos obviamente agradeciendo a todos ustedes por esta aceptación y por este buen recibimiento de la invitación que les estamos haciendo desde el capítulo norte de Santander del Instituto Colombiano de Derecho Procesal buena noche gracias